Hogwarts. El libro del caos, el poder del conocimiento. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 201 Bóveda del cielo. Al escuchar a esta chica helada con una textura ligeramente mecánica, todas las personas presentes de repente hicieron un movimiento inteligente, lo cual es realmente sorprendente. Nadie ha puesto como tema este cerebro intelectual. No esperaba poder tener esa idea por sí misma. Realmente no sé en qué tipo de existencia se convertirá al final el cuerpo principal del cerebro intelectual que crezca. Pero pensando en las muchas restricciones que han visto y establecido en este tema del cerebro intelectual, pueden estar seguros frente a ellos, al menos, pase lo que pase, este tema del cerebro intelectual definitivamente no se saldrá de control. Aunque estos profesores han vivido en el mundo mágico durante todo el año, no tienen muy clara la llamada teoría de la amenaza de la inteligencia artificial en el mundo Mugle. Pero esto no les impide imaginar cuánta amenaza tendrá una vida artificial inteligente que pueda crecer infinitamente cuando crezca. Por lo tanto, Colt simplemente mencionó el establecimiento de medios restrictivos, y colectivamente levantaron la mano a favor de este escenario y ejercieron su respectiva imaginación para perfeccionar las cláusulas restrictivas para el cerebro intelectual tanto como fuera posible, de modo que no amenazaran a esos. ¿Quién lo hizo? Colt y los demás ya tenían un plan sobre cómo probar sus habilidades intelectuales y vieron a Colt señalando una gran cantidad de libros sobre la mesa. Estos son libros de pociones relativamente comunes, algunos se han compilado recientemente, mientras que otros se han publicado durante al menos 100 años. Y la prueba del cerebro también es muy sencilla, es decir, dejar que registre el conocimiento de las pociones, y luego organizarlo y resumirlo, y luego le darán un material. Lo que Cinao necesita hacer es cambiar completamente el material y revisar todas las partes que están mal. Por supuesto, si ese es el caso, es bastante sencillo. Básicamente, cualquier mago puede hacerlo con una cierta cantidad de tiempo. Sin embargo, entre las pilas de libros de pociones, hay bastantes problemas. Algunos de ellos se deben al tiempo de publicación relativamente temprano, por lo que las pociones están relativamente desactualizadas y ya existe un conocimiento más razonable para reemplazarlas. Y algunas incluso son simplemente teorías erróneas. Esto también resultó en la existencia de algunos conocimientos de pociones fundamentalmente contradictorios, que requerían una prueba de la capacidad del alumno para comprender y resumir. Y esta es su prueba del cerebro intelectual. Si lo aprueban, demostrará que esta creación desempeñará un gran papel para ayudar en sus futuras investigaciones. Y si no pueden aprobar, sólo se puede decir que la tecnología de esta creación no es tan madura y necesitan seguir trabajando duro. Por supuesto, la prueba no es sólo esto, la velocidad de aprendizaje de estos conocimientos también está dentro del alcance de su examen de ingreso de posgrado, y el proceso de corrección posterior también tiene un tiempo limitado. Esta prueba, la duración final, superó las expectativas de todos los presentes, no demasiado larga, pero sí demasiado corta. Cuando Zinao recopiló los materiales de las pociones, los clasificó y resumió, y luego comenzó a corregir las preguntas del examen, todo el proceso sólo tomó más de 10 minutos. El impacto que produce una eficiencia tan alta es inimaginable para todos. Sólo Colt puede tener un concepto tan pequeño, pero bajo la premisa de que no está seguro de la calificación de Zinao, ni siquiera él puede determinar si la producción de Zinao es un éxito o un fracaso. Pero ahora parece que los resultados no son malos, al menos Colt está muy satisfecho. En cualquier caso, el cerebro intelectual actual sólo se encuentra en su estado más elemental. En el futuro todavía tiene mucho margen de crecimiento. Colt también tiene todas las razones para creer que en los próximos días el cerebro intelectual será Conviértete en una existencia que todos no pueden ignorar. Después de la prueba, Colt, después de despedirse de los demás, entró en el reino del Cuervo Dorado y comenzó a intensificar su investigación sobre los hombres lobo. Se han desperdiciado más de dos meses y Colt necesita darse prisa, aunque definitivamente es imposible continuar con el puesto de Lupin como profesor de defensa contra las artes oscuras. Sin embargo, dado que Colt ya le había prometido que lo ayudaría a desarrollar una poción mágica que podría mantener racional al hombre lobo, definitivamente no rompería su promesa. Se trataba de una cuestión de su reputación como hombre. Además, el grupo de hombres lobo en sí es de gran valor. Al igual que Slim, que lo había estado ayudando con su investigación todo este tiempo, Colt descubrió que su talento mágico en realidad no era malo. Los malos son simplemente aprendizaje estandarizado a largo plazo. Colt incluso tiene motivos para creer que con sólo darle un entorno de aprendizaje normal, se convertirá en una maga muy poderosa. En este sentido, el ojo de Colt sigue siendo muy preciso. Con la ayuda del cerebro intelectual, ahora llamado por Colt el cielo, se puede decir que la próxima investigación sobre el hombre lobo será muy fluida. Es tan sencillo que sólo se necesita a Colt para encontrar la teoría correspondiente, y no toma una hora, el cielo ya ha brindado innumerables posibilidades bajo esta teoría. Y finalmente todas las posibilidades se han confirmado plenamente y los resultados se han resuelto. Bajo una investigación tan eficiente, se puede decir que es muy sencillo investigar la poción mágica correspondiente. Además, algunas de las bases que Colt 360 investigó hace un tiempo también jugaron un papel muy importante en esto. Por ejemplo, el tipo de medicina que puede hacer que los hombres lobo entren en modo hombre lobo en su vida diaria. Fue sobre la base alta poción que se llevó a cabo un nuevo subidón y se llevó a cabo la investigación, y el Colt actual nombró la poción complementaria del hombre lobo. Sí, la medicina hace honor a su nombre y, en opinión de Colt, la especie de hombre lobo en sí está incompleta. Se desconoce el motivo de su aparición, pero la herencia de miles de años, su propio linaje, siempre ha sido incompleta. Si es un completo hombre lobo, entonces al menos una cosa. Deberían poder ingresar al estado de hombre lobo de forma autónoma en cualquier momento. En cuanto a perder el control al ver la luna llena, esto puede entenderse como un defecto biológico del propio hombre lobo, y esto debe optimizarse. Y esta poción también ha sido modificada y optimizada, para que cualquier hombre lobo que tome esta poción pueda permanecer cuerdo en la noche de luna llena bajo la premisa de tener la capacidad de transformarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Por supuesto, Colt todavía sabía exactamente qué debería y qué no debería estar allí. Colt nunca permitirá que esta poción casi perfecta se difunda a gran escala. Capítulo 202 Hombre lobo mejorado No es sólo porque la medicina necesaria para esta poción sea tan preciosa que nadie más pueda encontrarla excepto Colt. Después de todo, el árbol de hibisco lo ha cultivado durante muchos años y no sé cuántas veces ha evolucionado antes de que finalmente se convierta en lo que es ahora. Por lo tanto, si desea refinar dicha poción, no sólo es posible hacerlo al nivel de poción mágica, sino que también requiere más drogas de alta gama. Sin embargo, aunque esta poción de alta gama no pudo popularizarse, existen pociones que pueden hacer realidad su visión original y el primer lujo de Lupin. Esa es la poción de cordura temporal. Como sugiere el nombre, es la poción que puede hacer que el hombre lobo se mantenga cuerdo por el momento en la noche de luna llena. El refinamiento de este tipo de medicamento no requiere un precio tan alto. El único material medicinal raro es simplemente una hierba medicinal ordinaria en el reino del cuervo dorado que ha pasado por varias evoluciones. Según los cálculos del cielo, estas semillas medicinales también pueden sobrevivir en el mundo exterior. Sin embargo, si quieren crecer normalmente, deben proporcionarles más poder mágico para garantizar que puedan tener suficiente energía para garantizar el efecto de la medicina. Aún así, esto no es un gran problema, se puede solucionar y superar por completo. Sin duda, esto es muy beneficioso para la promoción fluida de esta medicina racional temporal. De hecho, en este estudio de hombres lobo, los resultados obtenidos no son sólo estos. Además de las pociones que pueden mantener temporalmente la cordura, también hay pociones temporales de transformación de hombre lobo que pueden transformarse temporalmente en un hombre lobo. Dado que hay pociones con efectos temporales, también hay pociones con efectos permanentes, es decir, la poción de optimización de transformación y la poción de optimización racional, respectivamente, como sus nombres, pueden proporcionar los efectos correspondientes. Por supuesto, estos dos tipos de máquinas medicinales también se pueden tomar al mismo tiempo, de modo que se puedan obtener dos tipos de efectos al mismo tiempo. Sin embargo, de esta manera, es más rentable y conveniente usar la poción complementaria de hombre lobo directamente. Además de estas pociones, en realidad existe una poción muy especial. La poción de optimización del hombre lobo no sólo puede complementar todos los defectos y debilidades del hombre lobo, sino también fortalecer al hombre lobo en todas las direcciones, es decir, fortalecer fundamentalmente al hombre lobo en esta raza. Además, después de usar la poción de optimización del hombre lobo, el hombre lobo no sólo tendrá el estado de un hombre lobo, sino que también obtendrá un estado de encarnación total en un lobo gigante. Tal estado es algo similar al hombre lobo en Twilid City. En este estado, la letalidad de un hombre lobo es sin duda más aterradora. No importa la fuerza o la velocidad, habrá una mejora enorme, que es completamente diferente a la anterior. La Slim actual está usando la poción de optimización de hombre lobo hecha especialmente para ella por Colt. El poderoso efecto de esta poción también significa que su fraude no es barato y su propia dificultad de refinamiento también es muy grande. Rao se debe a que Colt puede usar la llama de la vida como fuego refinador, y todavía es un desperdicio de tres puntos de materiales para completar uno. Sin embargo, después de todo valió la pena, sin mencionar otras cosas, simplemente dejar que Colt tuviera un hombre lobo como Slim definitivamente valió lo que Colt pagó. Aunque Slim, que ahora tiene 16 años, no ha recibido enseñanza de magia ortodoxa, su propia fuerza no es mucho peor que la de un estudiante normal de Hogwarts. Por un lado, se debe a la cuidadosa enseñanza de sus padres y, por otro lado, también se debe a su ferviente estudio y entorno en el reino del cuervo dorado después de casi medio año. Debes saber que la energía espiritual en el reino del cuervo dorado, es decir, el poder mágico en el mundo mágico, es muy abundante. Aquí, incluso si Slim no tiene forma de practicar, simplemente absorbe el poder mágico por instinto corporal, pero sigue siendo un problema para su espíritu. El crecimiento del poder ha sido de gran ayuda. Bajo este doble efecto, la fuerza de Slim como mago ya no es inferior a la de un mago adulto, sin mencionar que puede transformarse libremente en un hombre lobo. Conocer la fuerza del hombre lobo en sí, definitivamente está más allá del mago adulto común. Ya sea la resistencia mágica del hombre lobo o el poder y la velocidad poderosos y aterradores, cuando se enfrenta al mago común, no hay forma de competir. Es más, a lo que tienen que enfrentarse ahora es a un hombre lobo que puede permanecer completamente racional. Además, incluso si Slim se transforma en un hombre lobo, su propia magia no ha desaparecido. La razón por la que no había ningún hombre lobo usando magia después de transformarse antes era simplemente porque el hombre lobo transformado no tenía ningún motivo. Pero ahora si Slim es diferente, tiene total racionalidad. En otras palabras, mientras quiera, puede tener el poder de un mago y un hombre lobo en cualquier momento. Tal Slim, siempre que su experiencia de combate mejore, y mucho menos un mago adulto común, incluso esos aurores de élite pueden no ser oponentes. Después de unos años de crecimiento, definitivamente se convertirá en la espada más afilada en manos de Colt. Además, después de estar en el reino del Cuervo Dorado durante tanto tiempo, Colt obtuvo la ayuda total de Colt para llegar más lejos que el hombre lobo, y Colt de hecho se ganó la lealtad de Slim. De hecho, no solo Slim, sino también sus padres y un hermano menor serán completamente leales a Colt y se convertirán en sus fans más leales. Este tipo de drama de lealtad no es infrecuente en el mundo mágico actual. Después de todo, realmente no se ha integrado con el mundo Mugle exterior y todavía mantiene mucha de atmósfera aristocrática de la antigua Europa. Muchas tradiciones circulan aquí y todavía no han cambiado, las del buen rey. Para estos, Colt mantuvo una actitud relativamente pacífica, ni apoyando ni oponiéndose, si fuera beneficioso para él, naturalmente aceptaría. Cuando Colt volvió a salir del reino del Cuervo Dorado, ya era a finales de mayo. Aunque no tomó mucho tiempo estudiar pociones relacionadas con hombres lobo con la ayuda del cielo, Colt no se limitó a investigar. Durante este periodo, Colt también hizo muchas otras cosas. De todos modos, después de los esfuerzos conjuntos de muchos de ellos, la potencia informática del cielo es muy poderosa y puede respaldar completamente a Colt para realizar múltiples estudios al mismo tiempo. Por lo tanto, simplemente puso en marcha muchos planes que había tenido ideas antes, pero que realmente no las había puesto en práctica, y todos se lanzaron al mismo tiempo. Por ejemplo, optimizar la poción de transformación es uno de los clips de investigación clave. Capítulo 203 La inmensidad del reino del Cuervo Dorado Aunque Colt ha completado con éxito la transformación animaga de criaturas mágicas para muchas personas antes, el problema es que estas transformaciones sólo pueden lograr el estado ideal más deseado bajo el control continuo de Colt. Obviamente, tal resultado no pudo satisfacer a Colt, por lo que, con la ayuda de Esquivaul, Colt fortaleció y ajustó la poción de transformación en todos los aspectos. Haga que sea más eficiente y razonable ayudar a los magos a completar la transformación de criaturas mágicas. Y hasta ahora, Colt ha completado pociones de criaturas mágicas que cambian de forma para unicornios, dragones, cuervos dorados y basiliscos. En el futuro, Colt también recolectará materiales de otras criaturas mágicas y completará la investigación y el desarrollo de más medicinas de transformación de criaturas mágicas. Además de la investigación sobre productos farmacéuticos, Colt también completó una versión simplificada de la investigación de inteligencia semiartificial basada en el cielo. Esta vez, la investigación de inteligencia semiartificial tiene la base del cielo y el apoyo del cielo, y los requisitos de Colt no son tan altos como los del cielo, y más requisitos siguen siendo investigación universal. Por tanto, existe la llamada inteligencia semiartificial o inteligencia artificial débil, que Colt denominó inteligencia semiartificial de Merlin. Después de un período de desarrollo tan largo, incluso Colt todavía no puede contar cuántos tipos de plantas tiene actualmente el reino del cuervo dorado. Al mismo tiempo, el número especial de cada tablero de cristal también puede mantener un cierto grado de confidencialidad sobre lo que hace cada profesor, de modo que los profesores puedan utilizarlo con confianza. Además de estos estudios, los registros de plantas en el reino del cuervo dorado, así como todas las colecciones de Colt, se completaron durante este período. Sin mencionar que todo el mundo mágico utilice dicha asistencia de IA. Esto no es tan simple como parece. Después de todo, con la aparición de Merlin, se puede decir que el cielo tiene el 99% de su poder. Si no fuera por la ayuda del cielo, si quisieras crear una conciencia inteligente similar al cielo, necesitarías encontrar un alma compatible. De lo contrario, sería realmente inconveniente ir al lugar donde se almacenaba Merlin cada vez que fuera necesario. Junto con Merlin, también había muchas placas de cristal que eran similares a placas planas. En estas placas de cristal, Colt inscribió las runas correspondientes, que se utilizaban para comunicarse con Merlin de forma remota. Ni siquiera Nicole May puede hacerlo ahora, y mucho menos nadie más. Además, a diferencia del cielo, el cuerpo principal de Merlin es muy grande. Incluso si quiere alcanzar la mitad de la potencia informática del cielo, su tema ya ha alcanzado el tamaño de más de 10 cubos. Sin embargo, Hogwarts, una academia mágica que se ha transmitido durante más de mil años, también tiene una experiencia absolutamente profunda y aún puede mantener el funcionamiento de Merlin. Después de todo, la existencia de Merlin no es adecuada para colocarlo en un lugar al que todos puedan llegar, y aún necesita usar algunos accesorios para comunicarse en cualquier momento y en cualquier lugar. La complejidad de las diversas programaciones lógicas involucradas en esto está simplemente más allá de lo que la gente común puede imaginar. Debe depender de la existencia del cielo, que tiene un poderoso poder de computación y autoconciencia, para poder hacerlo. Eso es todo. Aunque se dice que la superficie terrestre es sólo las tres décimas partes, su superficie sigue siendo bastante aterradora. No subestimes a nadie, tal vez uno de ellos tenga talentos y conocimientos extraordinarios, y es posible que Cole tenga que aprender de ello en ese momento. En cualquier caso, después de usar la bóveda del cielo, Cole no tiene forma de dejar la ayuda de una existencia como la bóveda del cielo. Esta es sólo una operación diaria. Si quieres hacer algo con todo el poder, el poder mágico que tendrás que pagar será muy aterrador. Pero de todos modos, la aparición de Merlin fue, por otro lado, una explicación de Colt a Dumbledore y los demás. En este momento, estas placas de cristal son muy importantes y pueden comunicarse fácilmente con Merlin, y luego Merlin puede manipular y mostrar los datos para comunicarse con el mago y ayudar a otros en la investigación. En un terreno tan grande, ahora está lleno de plantas. Fue con la ayuda del cielo que Colt pudo crear una conciencia inteligente similar al cielo simplemente confiando en la magia. Pero al fin y al cabo, este es el resultado del arduo trabajo de todos. Después de todo, si quieres oler por completo el alma remanente de Voldemort y eliminar por completo la marca de Voldemort, nadie puede hacerlo excepto un fuego espiritual como el alma de vida de Colt. Aunque se dice que si no existe Colt, es imposible que otras personas tengan esa idea incluso si tienen una vida pobre, e incluso si tienen esa idea, es imposible producir tal inteligencia artificial. Debido a que el cuerpo principal de Merlin es relativamente normal, cuando está corriendo, el poder mágico que necesita consumir también es mayor que en el mismo periodo del año pasado. El cuerpo principal de Merlin, Colt, está destinado a ser ubicado en Hogwarts. Después de todo, solo la magia aquí puede mantener las operaciones diarias de Merlin. Y el refinamiento de dicha placa de cristal no es problemático. El punto clave es el conjunto de números de runas especiales que pueden comunicarse con Merlin. Solo el número de runa correcto puede comunicarse con Merlin. Aunque no tiene la sabiduría de 360 puntos tan alto como el cielo, y no importa lo que haga, requiere que el usuario lo controle. Como máximo, puede desempeñar un papel auxiliar y no tiene forma de completar un proyecto de investigación independiente. Además, la investigación correspondiente de cada profesor no necesita buscar sus propios materiales de investigación cada vez que aterriza en Merlin, lo que sería demasiado problemático. Además, aquí entran cada año un gran número de estudiantes, y con ellos, siempre habrá un genio que ayudará a Merlin a llegar más lejos, incluso unos pasos más cerca. Esto sigue siendo el resultado de que la cúpula del cielo no crece y no puede ejercer todas las habilidades del cuerpo principal. De lo contrario, esta brecha solo será aún mayor. Además, la propia potencia informática de Merlin es capaz de ayudar a muchas personas al mismo tiempo, por lo que es imposible que todos permanezcan en la misma habitación y realicen diversas investigaciones. Pero ahora está bien. Merlin es como un sistema informático completo. Mientras tengas este, será mucho más fácil hacer otras cosas. Debes saber que el actual reino del Cuervo Dorado ha crecido hasta alcanzar un área aterradora de más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Capítulo 204 Cambios en la situación También hay todo tipo de animales, todos los cuales fueron criados aquí por Colt en los primeros años. Después de un período de reproducción tan largo, sus huellas se han extendido por todo el continente. Y esto es solo en tierra, en las aguas circundantes también hay una gran cantidad de animales y plantas, es aún más imposible contarlos. Esto significa que el cielo está ahí y, sin importar donde esté, puede ayudar a Colt en la investigación, y Colt le permite iniciar estadísticas e inducción completas de todas las especies en todo el reino del Cuervo Dorado. Comparada con la flora y la fauna del reino del Cuervo Dorado, la colección Colt, así como las colecciones heredadas de Nicole May, no son realmente nada. Pero sigue siendo un proyecto muy grande. Hasta que Colt estuvo a punto de abandonar el reino del Cuervo Dorado, Tian Kion todavía estaba ocupado, pero parecía que casi había terminado. Colt, quien salió del reino del Cuervo Dorado, fue inmediatamente a la oficina de Dumbledore. Lo que lo sorprendió fue que aquí vio a los cuatro decanos de todo el colegio Hogwarts, y todos se reunieron aquí. Esta es una escena rara de ver. Debes saber que los decanos de Hogwarts están muy ocupados y, por lo general, no tienen nada que hacer, por lo que no tienen tiempo para reunirse aquí con Dumbledore para tomar el té de la tarde o algo así. Entonces, con tanta gente apareciendo, está claro que algo ha sucedido, y definitivamente no, algo pequeño. Cuando vieron entrar a Colt, todos en la sala miraron al mismo tiempo. Oh, Colt, no esperaba que aparecieras en este momento, realmente es el momento. Bromeo Dumbledore. Sin embargo, al observar las expresiones de los demás a largo plazo, está claro que esto definitivamente no es algo bueno para Colt. Después de todo, esta es la primera inteligencia artificial en el verdadero sentido. Si no fuera por la ayuda de estas personas en la academia, todavía no sabe que será el mes del año del mono y el caballo antes de que realmente pueda completar su visión. Colt, como persona con tres puntos de vista de integridad, aunque no diría que devolvería la amabilidad de una gota de agua, nunca haría cosas tan ingratas. Dumbledore asintió, así es, pero el problema es que tampoco pueden ser clonados, y constantemente aparecen hombres lobo en todo el mundo, lo que hace que todos entren en pánico. Entonces ¿por qué no vas? Creo que tu prioridad ahora es ir a Albania. No hay nada más importante que esto. Obviamente, el viejo Dentou tiene planes de convertirse en un hombre fuerte. Este punto, Dumbledore también lo tiene muy claro, por lo que desde el principio ha planeado agotar el favor anterior. Y hasta ahora, la razón por la que honestamente no han hecho nada es porque el legendario Archimago Dumbledore todavía está aquí. Cero. Pide flores esto también es normal. Después de todo, Dumbledore es muy consciente de lo poderoso que es Colt en este momento. Si a Colt se le permite ignorarlo, no es el carácter de este viejo zorro. Las palabras de Dumbledore estaban llenas de significado, pero también escuchó algo más en sus palabras, como confianza. Y tal vez en ese momento, los mortífagos encarcelados reúnan a sus amos, lo cual definitivamente no es lo que Dumbledore y los demás quieren ver. Si, debería serlo, pero desafortunadamente, no puedo irme hasta entonces. Dumbledore sacudió la cabeza con pesar. Dumbledore asintió con la cabeza, si, se ve así, se han extendido muchos tentáculos oscuros y están a punto de moverse, tenemos que prepararnos. Sin embargo, si Dumbledore desaparece, no pasará mucho tiempo, habrá una gran cantidad de dementores y hombres lobo, y todo Azkaban quedará patas arriba. Oh, parece que algo pasó y es muy problemático. Colt todavía tiene mucha curiosidad. Es lógico que este período de tiempo, después de las pequeñas estrellas, sea muy tranquilo. Cuando Colt escuchó esto, entendió. Parecía que el contacto entre los dementores y el hombre lobo les provocó algunas ideas que no deberían tener. Vi a Dumbledore a sentir impotente, obviamente, como piensas, obviamente quieren encontrar a Voldemort y salvarlo de su estado inmortal. Entonces, si Dumbledore realmente quisiera que Colt lo ayudara, no le importaría hacer algo. Para ser honesto, se puede decir que este favor está en deuda, incluso si Colt entregará a Merlin a Hogwarts a continuación, todavía no hay forma de compensar este favor. Es decir, antes, Cole buscó a todos los profesores de Hogwarts para que le ayudaran a crear el favor del cielo. Así que no puedo irme de aquí hasta que no tenga suficiente poder para reprimirlos. Entonces, ¿por qué no dejar que el Ministerio de Magia haga el truco? Tampoco creo que sus tropas de aurores sean vegetarianas. Aunque ningún hombre lobo ha lanzado realmente un ataque todavía, esto no significa que no pueda prevenirse sin él. Nadie se atreve a jugarse la vida por su moralidad. Después de todo, ya no es viejo y también puede sentir que todavía tiene mucho tiempo para jugar con estos muchachos. Bueno, quieres decir. Sin embargo, está claro que algo extraordinario ha sucedido en el mundo mágico. Sí, ahora Dumbledore tiene mucha confianza, confía en que tiene la fuerza para resolver cualquier problema que surja. Cero justo antes, antes de que estos hombres lobo entrarán en Albania, algunas personas tuvieron contacto con los dementores que regresaron a Azkaban. Creo que también sabes que durante mucho tiempo, los hombres lobo y los dementores alguna vez fueron fanáticos leales de Voldemort 99. Sin embargo, Colt no le permitirá dictar, si no se le ocurre algo que le interese, es posible que no pueda hacerlo. Sí, no sé qué pasó. Hace apenas un mes, un grupo de hombres lobo encabezados por Greyback se reunió de repente en el bosque de Albania. Colt no entendió y negó con la cabeza, ¿por qué? Colt está realmente sin palabras, parece que todo el mundo mágico está bastante ocupado durante mi ausencia. En ese momento, incluso sin Voldemort, todo el mundo mágico todavía estaría sumido en una gran confusión. Capítulo 205 El arreglo de Dumbledore Bueno, parece que incluso si no quiero, todavía no me dejas ir. Entonces iré a Azkaban. Por cierto, también tengo algunas cosas que quiero probar. Hablando de esto, acabo de recordar, de hecho, esta vez que vine aquí, hay cosas más importantes, Dumbledore, durante este tiempo, usé algunos materiales comunes y produje una inteligencia artificial similar. Por supuesto, su habilidad no es comparable al cielo, que es el nombre de lo que creamos antes. Pero tenga la seguridad de que, aparte de su inteligencia, no es tan bueno como el cielo y, en otros aspectos, no es peor que el cielo y, lo que es más importante, dicha inteligencia artificial no necesita las almas de otros seres para ayudar. Es decir, mientras haya tiempo suficiente, podremos seguir creando otras inteligencias artificiales con la ayuda de la cúpula celeste 363 o esta vida inteligente que llamó Merlin. Por supuesto, esto no está exento de defectos, al menos para el Merlin que hice, su tamaño es un problema muy grande, solo se puede almacenar en un lugar determinado y no se puede llevar a ninguna parte. Cuerpo. ¿Qué? ¿Es esto cierto? Sí, es realmente increíble. No puedo creerlo, señor Kohl, es increíble que haya hecho tanto. Increíble. MMM, suena así, pero creo que es mejor no revelar esas cosas en los primeros años, al menos en los últimos años. Después de todo, ni siquiera nosotros tenemos forma de garantizar que todos estén donde se va a utilizar, ¿no? Sugirió Dumbledore muy seriamente. Kohl, por supuesto, fue muy claro al respecto y no tenía planes de difundir el programa de inteligencia artificial. Esto es, por supuesto, yo también lo creo, así que cuando hice Merlin nuevamente, ya había dejado que las bóvedas agregaran algo restricciones al mismo, limitando la replicación del sistema Merlin. 5. En este punto, incluso si eres el director Dumbledore, quien tiene la máxima autoridad entre Merlin, no puedes usar esta función, a menos que esperes a que el cielo haga un movimiento y levante las restricciones. Es decir, incluso si otros conocen la tecnología de producción de la computadora central de Merlin, sin el soporte del sistema, se necesitarán al menos varias décadas para utilizar realmente esta tecnología, incluso si es la aplicación más simple. Este es el resultado del cálculo personal de Tianqiong, por lo que es básicamente seguro. ¿Es eso así? Eso es realmente bueno, al menos en este caso, Merlin estará mucho más seguro al usarlo. Dumbledore está de acuerdo con este enfoque. Por supuesto, Kohl todavía tiene la máxima autoridad para realizar cambios. A Dumbledore no le importaba. Dumbledore había pensado en ello cuando decidieron darle la bóveda a Kohl. Evidentemente, Kohl, que sabe más sobre qué es la inteligencia artificial, sostiene el cielo mucho mejor que otros que no saben nada. Al menos por la apariencia de Merlin, se puede ver que se ha utilizado el cielo. Y también creó cosas que pueden usar, lo que no solo les permite ser de gran ayuda en las siguientes investigaciones y enseñanzas, sino que también hace que Owar sea más conveniente en muchos otros aspectos. La vida de Zeta. Por supuesto, para comodidad de los profesores, solo hice esto. Kohl te entregó los paneles de cristal a los cinco profesores presentes. Estas cosas son inútiles en este momento, pero cuando el diseño de Merlin esté completo y conectado a toda la red mágica de Owar, se podrán usar. En ese momento podréis estar todos en vuestra propia oficina. No es necesario utilizar Merlin para trabajos auxiliares. Al igual que yo, todavía necesito llevar el esquí dome conmigo. Al escuchar esto, todos los profesores presentes ya se sintieron muy aliviados. Para ellos, todos son personas mayores. Es mejor poder sentarse en la oficina todos los días y trabajar cómodamente. Cosa. Y esto no es todo, continuó Kohl. Además, para facilitar el trabajo de cada profesor, y también por su privacidad y seguridad, he configurado especialmente un sistema de cuentas, es decir, cada profesor utiliza el panel de cristal. Cuando llegue el momento, habrá un subsistema Merlin especial para admitir cero. Cuando lo uses, solo necesitas ingresar tu poder mágico respectivo, autenticarte y luego ingresar la contraseña que estableciste, y podrás usarla a voluntad. Además, a menos que sea un panel de cristal activado por tu propio poder mágico, será muy difícil para otros ingresar a tu propio sistema. Excepto el cielo, nadie más puede atravesar el sistema de defensa de Merlin. Y lo que Merlin no sabe está en Hogwarts, es decir, a menos que atraviese Hogwarts y se enfrente directamente al cuerpo principal de Merlin. Se puede decir que en todo el mundo mágico, desde una perspectiva técnica, nadie puede descifrar sus respectivas cuentas. Por lo tanto, profesores, pueden utilizar este sistema con confianza para ayudarles en cualquier aspecto. Esto es realmente bueno. Parece que las vidas de nuestros profesores de Hogwarts tienen nueva diversión además de enseñar. Realmente espero experimentar una vida así pronto, pero es una lástima, pronto iré al bosque de Albania. De lo contrario, realmente quiero experimentar el tipo de vida del que estás hablando lo antes posible. Dijo Dumbledore. Con un poco de arrepentimiento. 2-9 Sin embargo, para los demás profesores presentes, esta será una experiencia muy placentera, y parece que su vida futura no será tan aburrida. Está bien, Cole, te dejaré los asuntos de Azkaban. Quizás no esté en Hogwarts por mucho tiempo. Para arreglar los asuntos de Merlin, puedes encontrar a la profesora Mpgonagay. Creo que ella estará encantada de ayudarte. Además, trate de ser amable. Aunque personalmente no estoy de acuerdo con que Azkaban esté custodiado por Dementores, el Ministerio de Magia también tiene sus consideraciones sobre este punto. Sería mejor minimizar la pérdida de Dementores tanto como sea posible. Después de que Dumbledore dio una exhortación final, con la ayuda de Fox, desapareció en la habitación del director envuelto en llamas. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 206 Nunca vio la expresión relajada de Dumbledore. Pero cuando apareció Colt, ese tipo de relajación estaba más allá de su imaginación. Sin embargo, esto realmente apareció en el rostro de Dumbledore, lo que les hizo pensar en ello, y fueron considerados como un estudiante, como mucho un Colt que era un estudiante relativamente fuerte. ¿Qué tan fuerte es su fuerza? Sí, de hecho, en el arreglo de Dumbledore esta noche, Colt no era más que un accidente, y lo que realmente quería arreglar eran en realidad sólo los cuatro jefes de la casa. Sin embargo, ahora que ha aparecido Colt, será aún mejor. De esta manera, lo que obtienes no sólo es el poder de combate de Colt, sino que también el problema de Lupin definitivamente puede resolverse. La razón de esta idea se debe enteramente a lo que se le ocurrió a Colt. Dado que incluso se ha desarrollado una inteligencia artificial débil como Merlin, no tiene sentido. La poción de hombre lobo que originalmente estaba destinada a investigación no ha logrado ningún progreso. No esperaba nada más, mientras Lupin pudiera mantenerse cuerdo y tuviera la capacidad de luchar en una noche de luna llena, sería muy bueno. Es más, Sirius no sigue ahí. Con él como vínculo, se han reunido muchos miembros inactivos de la Orden del Fénix. Con el poder de la familia Black, Sirius los ha organizado a todos adecuadamente y puede correr a Azkaban en cualquier momento cuando sea necesario. D. Absolutamente capaz de mantener a Azkaban a salvo. Al mirar a Dumbledore que desaparecía, Colt estuvo perdido por un tiempo, esto es realmente lo suficientemente poderoso. Pero no importa, de todos modos, ¿no está la profesora Mkgonagall, la subdirectora? Ya es suficiente, simplemente organice bien a Merlin, y pronto todos los profesores verán el papel de Merlin, y luego trabajarán duro para mejorar el desempeño de Merlin, y él todavía tendrá la oportunidad de prostituirse a cambio de nada. A continuación, la organización del trabajo de Merlin se desarrolló sin problemas. El cuerpo principal de Merlin estaba dispuesto bajo el suelo de la oficina del director. Un hechizo de estiramiento sin rastro y el hechizo mágico eterno podrían colocar por completo más de 10 cubos del cuerpo principal de Merlin. Este es el cuerpo principal de Merlin, que pertenece a la creación mágica. Durante el proceso de funcionamiento, no emitirá calor. De lo contrario, la vida futura de Dumbledore definitivamente no será fácil. También hay muchas ventajas de estar ubicado en la oficina del director. Por un lado, como oficina del director, este lugar siempre ha sido el núcleo de Hogwarts y, al mismo tiempo, también es el lugar con el poder mágico más fuerte. En Hogwarts. Colocarlo aquí puede maximizar la energía de Merlin. Al mismo tiempo, Merlin colocado aquí también puede expandir el rango de contacto de su red mágica a más de 10 kilómetros de profundidad en el bosque prohibido. Tal rango ha envuelto completamente al colegio Hogwarts de magia y hechicería, e incluso en una parte de Oxmeade, se puede recibir la red mágica de Merlin. Cuando contactivó a Merlin a través de la pulsera en su mano, una enorme ola de poder mágico se extendió sobre el cuerpo principal de Merlin. Cuando todo se calmó, el cuerpo principal azul de Merlin se iluminó por completo. Hola, señor Lenser, es un placer volver a verlo. La vieja pero sabia voz de Merlin sonó en los oídos de todos. Esto no quiere decir que el cuerpo principal de Merlin esté hablando, es solo un poco de magia encima del cuerpo principal de Merlin que puede transmitir directamente lo que quiere decir a la persona que quiere transmitirlo. Al mirar la fantástica escena llena de belleza frente a él y la voz al lado de sus oídos, todos los presentes sintieron mucha curiosidad. Bueno, hola Merlin, también estoy muy feliz de verte, probémoslo ahora para ver cuánto poder puedes ejercer actualmente y cuánta ayuda puedes brindar mientras garantizas el funcionamiento normal de Hogwarts. Sí, señor. Después de que fluyó un estallido de luz azul, Merlin pronto dio un valor específico, señor, según el funcionamiento actual de la red mágica de Hogwarts, en circunstancias normales, solo el 80% de la potencia informática está completamente operativa, La magia, la energía almacenada en Hogwarts puede durar unos dos años y tres meses 35. Al escuchar esto, las cejas de Colt se arquearon. Parece que la herencia conservada en Hogwarts es bastante profunda. Debes saber que la operación a gran escala de Merlin no es un asunto sencillo y las partes involucradas son muy grandes. Y a diferencia de los productos electrónicos comunes, la creación mágica en sí, con el proceso de uso, seguirá creciendo. Lo que dijo Merlin duró dos años y tres meses. Al final, la capacidad operativa que podría proporcionar 363 podría ser incluso más de 10 veces mayor que la de la operación completa que acaba de comenzar. Entre ellos, los recursos consumidos para mantener pasivamente el crecimiento de Merlin serán un valor muy aterrador. Incluso un Colt con un bocado de manantial espiritual tendría que pagar un alto precio para mantener tal consumo. Ya sabes, Hogwarts, un castillo mágico que se ve así, ha acumulado a lo largo de los años qué tipo de herencia ha acumulado. Bueno, no está mal, entonces eso es todo, por cierto profesores, ahora pueden iniciar sesión en sus respectivas cuentas para realizar operaciones auxiliares, y ahí está el panel de cristal. Solo he grabado algunas funciones básicas. Si tienes alguna duda si tienes otras ideas, puedes comunicarte con Merlin a través del panel. Él te dirá qué cosas se pueden hacer y qué no. Todos pueden probarlo. Al escuchar esto, todos los profesores palpitaron por un momento y ya sintieron al unísono, está bien, lo intentaremos, entonces eso es todo, Cor, tú también regresa rápido a tu dormitorio. 35 Muy bien, profesor Antgonagall. Sí, profesor, estas son las pociones que he investigado con éxito durante este periodo de tiempo. Hay un total de cuatro tipos. Dáselos todos al profesor Lupin, por favor dáselos a él. Capítulo 207 Extech. Durante los siguientes días todo estuvo tranquilo y no hubo mayores problemas. A lo sumo los profesores, por ser adictos a comunicarse con Merlin e investigar más funciones, son un poco flojos con todos los estudiantes. Es una lástima que, con la ayuda de Merlin, este tipo de holgura fue solo en los primeros dos días. Pronto configuraron las funciones relevantes y Merlin se lanzó oficialmente. Desde entonces, la vida de los estudiantes se ha vuelto aún más difícil. Es difícil. De ninguna manera, porque los profesores carecían de energía y no podían calificar bien las tareas, por lo que también debían considerar su propia eficiencia en el trabajo. Pero después de tener a Merlin, no necesitan pensar en calificar las tareas, asignar tareas, etc., y todas se las entregan a Merlin. Luego de coordinar a los profesores de varias materias, la urgencia de cada curso y las habilidades de los pequeños magos, apareció una disposición de trabajo bastante perfecta en el panel de cristal de cada profesor. Aunque este arreglo de trabajo involucraba la tarea después de la escuela de los pequeños magos, no alcanzó el punto crítico que los pequeños magos podían soportar. Pero es más de la mitad que antes. Esto sin duda hizo que los pequeños magos que todavía estaban relativamente relajados, llamaran palabras de sufrimiento. Pero no hay forma de saber quién hizo que este fuera el resultado que obtuvo Merlin después de realizar cálculos de Big Data. Y el hecho final demostró que los pequeños magos son capaces de completar tal carga de trabajo. Incluso los peores estudiantes pueden terminar a tiempo siempre que estén dispuestos a trabajar duro y escuchar las lecciones en clase. Incluso muchos estudiantes destacados dejarán mucho tiempo libre para relajarse. Por lo tanto, al final, no importa cómo se quejaron los estudiantes, los profesores estaban decididos a organizar la tarea de acuerdo con el plan de Merlin. Esto realmente duele a todos los cabrones. ¿Pero qué tiene esto que ver con Cole? De todos modos, ya sea para él o para Hermione y Penello, esa presión de estudio no es nada en absoluto, e incluso a veces, Hermione, una erudita, se presionará a sí misma. Por supuesto, todo sigue en el plan, después de todo, es su novia, Cole todavía está muy angustiado por las dos chicas, ¿cómo no podría equiparlas con la ayuda del cielo? En comparación con la ayuda de la enorme red mágica de Hogwarts, el alcance de la red mágica de Merlin es extraordinariamente grande. El área de cobertura de la red mágica en el cielo es de sólo 500 metros con Cole como centro. De ninguna manera, en el cielo en el reino del cuervo dorado, en este mundo, el único y más fuerte nodo mágico es sólo la pulsera en la muñeca de Cole. Una pulsera pequeña, por mucho que Cole se la ponga, sólo puede lograr ese efecto. Sin embargo, esto es suficiente. Todos viven en Hogwarts de todos modos, y la distancia entre ellos no tendrá demasiadas oportunidades de superar los 500 metros. Cole, que se había tomado un descanso por un tiempo, no pensó en ponerse a trabajar en ese momento. Simplemente le pidió a Tian Kiong que ordenara todo lo que tenía en este momento y se preparara para las posibles necesidades en el futuro. Con la ayuda de Tian Kiong, todo fue muy rápido y se resolvieron el conocimiento y los datos de todos los aspectos, pero fue sólo el tercer día después de que Cole salió del reino del cuervo dorado. Después de todo este tiempo, estaba claro que Cole no quería profundizar más en la investigación. Esto no es un gran problema, todo se puede dejar en manos del cielo. Sólo se necesita una idea caprichosa de Cole, después de una inspiración, el resto puede entregarse al cielo. Permítale realizar una verificación a través de la información almacenada actualmente, evaluar la viabilidad y, si es posible, enumerar los planes con la mayor tasa de éxito. Y si no, también puede dar los diversos problemas que existen y los que hay que solucionar. Todo se presentará ante Cole de forma muy clara. Con la ayuda de Tian Kiong, aunque Cole no movió la mano ni una sola vez durante la siguiente semana, sólo acompañaba a sus novias, pero también le dio muchas funciones adicionales, lo cual fue increíble. Accesorios mágicos. Entre ellos, la producción de accesorios mágicos en el lado mágico puede ser completada por el cielo mismo, y se han producido uno por uno. En cuanto a lo que no pudo hacer, también preparó los materiales correspondientes uno a uno, esperando la toma final de Cole. Esto es sólo en el lado misterioso. En comparación con el lado misterioso, el papel de la inteligencia artificial es más fácil de desempeñar en el campo de la ciencia y la tecnología. Aunque la fluctuación del poder mágico afectará el funcionamiento normal de los productos electrónicos, dificultando el inicio del trabajo inicial, pero sólo es necesario resolver ese problema, luego el resto crecerá sin problemas. Y esto, el cielo también encontró rápidamente una solución. Dado que los productos electrónicos puros están bajo la magia y se verán muy afectados, no es práctico utilizar productos de tecnología pura. Después de que la bóveda del cielo haya incluido todos los libros técnicos que Cole puede recopilar en la base de datos, ha comenzado a verificar la realización a través de la magia. Aunque al principio, la eficiencia era relativamente baja, con la finalización de uno por uno, toda la transformación mágica se volvió cada vez más rápida. Al final, el diseño de una ciudad de alta tecnología compuesta de tecnología mágica se almacenó en la base de datos del cielo. En el medio, no tomará mucho tiempo pensar en ello y nacerá en el reino del cuervo dorado. Aunque todavía es imposible lograr toda la magia de la tecnología, la mayoría de ellas se han completado y el resto no es necesario, porque hay una mejor manera a través de la magia. Hay otra parte, porque es demasiado vanguardista, un buen rey es bueno, y todavía requiere una cierta acumulación de tecnología. Pero ya no importa, Cole ya puede imaginar cuán aterrador es el poder que puede ejercer esta ciudad con suficiente apoyo espiritual. Este tipo de tecnología nació de la combinación de tecnología y magia, Cole la llamó Xtech, que también es un tributo al juego que una vez jugó y al estilo Tang llamado Batalla de las dos ciudades que había visto. Anime también. Y, para ser honesto, el grado de similitud entre estas dos tecnologías sigue siendo muy alto. Por ejemplo, el cristal Xtech tiene una existencia similar en la base de datos del cielo. Se trata de un cristal de energía poliédrico fabricado mediante una tecnología especial de compresión de energía, que contiene una gran cantidad de energía. Está elaborado a partir del agua de manantial de Linquan como materia prima y está especialmente diseñado para el suministro de energía para la futura tecnología Xtech. Capítulo 208 El rápido desarrollo del reino del cuervo dorado Además del icónico cristal Xtech, otro producto conceptual que sorprendió a Cole fue algo llamado Xtech Gate. Un producto que ha sido optimizado y mejorado muchas veces basándose en la red flu del lado mágico. Usando cristales Xtech como fuente de energía, puedes desplazarte libremente entre las dos puertas tecnológicas, lo cual es muy conveniente y rápido, y su eficiencia definitivamente está mucho más allá de la tecnología de red flu actual. La aparición de esta tecnología, incluso Cole, es muy inesperada, pero es normal pensar en ello. Después de todo, existe una base para realizar tales optimizaciones y se completa bajo la potencia informática del cielo. Debería ser normal. Después de tener estas dos tecnologías, Cole controló conscientemente el cálculo del cielo e hizo posible realizar todas las tecnologías Xtech que había visto en la batalla de las dos ciudades tanto como fuera posible. Y el cielo no le defraudó, se completó en apenas unos días. Además de la tecnología e icos, Cole no continuó dejando que la tecnología de alquimia de cálculo del cielo y la tecnología de relojería, aunque el potencial de desarrollo de estas dos tecnologías tampoco es bajo, pero el problema es que a Cole no le gusta mucho el desarrollo de estas dos civilizaciones. Mucho, ya que no hay mucho interés, ¿qué vas a hacer con él? 363 además, la magia, el autocultivo y el maleficio actuales son suficientes para que Cole los estudie durante mucho tiempo. Día tras día, en la noche de luna llena de este mes, los profesores de la escuela, por razones de seguridad, llevaron a Cole a la isla donde se encuentra Azkaban. Pero afortunadamente el resultado final fue bueno, ni los hombres lobo de la isla ni los dementores de la isla hicieron nada. Pero eso es algo bueno para Cole, así que puede tomárselo con calma. Las únicas malas noticias estaban del lado de Dumbledore, y no habían sabido nada de Dumbledore desde ese día. Definitivamente no son buenas noticias, pero ahora no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es hacer bien su trabajo. En cuanto a Cole, después de pasar tiempo con su novia, ingresó nuevamente al reino del Cuervo Dorado y comenzó a hacer algunas cosas que debían hacerse manualmente según el plan del cielo. El resto puede continuar con el cielo, lo que no solo puede ahorrarle tiempo a Cole, sino también acelerar al máximo el desarrollo interno del reino del Cuervo Dorado. Después de ayudar al cielo a completar la construcción básica, Cole también completó el refinamiento del arma mágica necesaria de acuerdo con el plan del cielo. Estas son las cosas muy necesarias enumeradas por el cielo según su situación actual. Entre ellas, las armas mágicas funcionales especiales ocupan la gran mayoría, todas sus funciones son refinadas y los efectos que pueden ejercer serán muy críticos para Cole. Todo el proceso de refinamiento duró mucho tiempo, pero no fue que hubo ninguna dificultad para refinar el arma mágica. Con la ayuda del cielo, todo debía hacerse paso a paso. Es solo que estas armas mágicas están demasiado fragmentadas y lleva mucho tiempo completarlas. Durante este periodo, bajo la autorización de Cole, el cielo también tiene el control total de los títeres de alquimia que existen en todo el reino del Cuervo Dorado. Aunque estos títeres de alquimia no tienen mucha inteligencia, pueden tener el cielo. Hecho mucho. Entre ellos está la transformación de ellos mismos. El núcleo de energía que contenía fue cambiado a Cristal X-Tex por la bóveda del cielo. Esta fuente de energía más excelente puede mantener el títere de alquimia durante más tiempo y funcionar de manera más eficiente. A medida que más y más títeres de alquimia comenzaron a trabajar bajo el control del cielo, la construcción de todo el reino del Cuervo Dorado se hizo cada vez más rápida. El último día del año escolar de Owars, cuando Cole volvió a salir del reino del Cuervo Dorado, Ajj, el reino del Cuervo Dorado ya había cambiado por completo. Aunque la construcción actual no ha alcanzado el nivel previsto por la propia cúpula celeste, ya ha formado un prototipo aproximado. Al mismo tiempo, en el reino del Cuervo Dorado, un enorme equipo de títeres mágicos de más de 2000 ya estaba activo. Este equipo no sólo puede usarse como un equipo de construcción, el poder mágico de los Cristales X-Tex con los que están equipados no es en absoluto más débil que el de cualquier mago humano. Junto con excelentes materiales mágicos, sofisticada tecnología de runas y un diseño casi perfecto, cada uno de ellos tiene una ventaja inimaginable en ataque y defensa. Se puede decir que un ejército de títeres mágicos así le da a Cole absoluta confianza y puede fácilmente derrocar todo el mundo mágico británico. Es más, este es sólo el poder de combate del propio títere mágico, y el cielo también puede diseñar diferentes tipos de armas para ellos. Las armas que han sido cuidadosamente diseñadas y construidas, cada una de ellas es una mejora trascendental en la efectividad de combate de la marioneta mágica. Esto significa que Cole no está pensando en unificar el mundo mágico, de lo contrario, ya tiene tanta fuerza ahora. Cuando Cole volvió a sus sentidos, cuando volvió a mirar el reino del cuervo dorado, no pudo evitar chuparse los dientes y las semillas, ¿Tianquion, vamos demasiado lejos? ¿Es este tipo de poder realmente adecuado? Señor, no creo que sea nada. En mi opinión, podemos tener la idea de conquistar el mundo, pero no podemos tener el poder de conquistar el mundo. Mientras tengamos este poder absoluto, al menos podemos garantizar que en la próxima batalla de los 100 magos negros, no importa cómo se desarrollen las cosas, no permitirá que se desarrollen a un nivel insoportable. Esto es muy importante. Creo que no quieres causar un accidente a tus familiares en esta batalla debido a esta batalla. Cole lo pensó por un momento, no lo digas, lo que dijo Tianquion realmente tenía sentido. Bueno, me persuadiste, pero siempre he sentido que no soy el tipo de persona que conquista el mundo. 95. Sí señor, tampoco creo que usted sea tan arribista. Estas pueden ser buenas noticias para el mundo. 9. Cuando Colt escuchó esto, las comisuras de su boca no pudieron evitar temblar. Mientras caminaba por el ligeramente concurrido castillo de Hogwarts, Cole no pudo evitar suspirar. Un día tan tranquilo llegará a su fin pronto. Pero no importa, de todos modos, tiene la fuerza suficiente para garantizar que incluso si Voldemort resucita, definitivamente no podrá hacer una gran ola. Capítulo 209 Armado ¿Penello, cómo te va? ¿Hay alguna presión para hacerse cargo de la propiedad en el lado francés? Si tienes algún problema, puedes decírmelo y haré todo lo posible para ayudarte a resolverlo. Colt finalmente confirmado nuevamente. Ha pasado una semana desde las vacaciones de Hogwarts y durante este periodo, Colt y Penello viven en el reino del Cuervo Dorado. Por un lado, finalmente mejorará la fuerza de Penello. En este mundo, en opinión de Colt, lo más importante es la fuerza. Mientras haya fuerza, todo lo demás no importa. Esto también es muy simple, Colt le enseñó el Taiji Shuang Kindao a Penello y le permitió convertir toda la magia de su cuerpo en la verdadera energía del Taiji Shuang Kindao muy bien. Después de esta semana de transformación, todo el poder mágico en el cuerpo de Penello se transformó en la verdadera esencia de Taiji Shuang Kindao, y el cultivo de Taiji Shuang Kindao también alcanzó el quinto nivel, comenzando a fortalecerse a sí mismo, a los órganos internos, apagando refinar el 5 Ki y acumula los 5 Ki para prepararte para el próximo lanzamiento del Dantian para convertirse en un tinte amarillo. Se trata de un proceso relativamente largo y lo que se necesita es acumulación, que no se puede apresurar. Por otro lado, es para mejorar la fuerza de Penello frente a objetos extraños. Por ejemplo, una buena arma mágica, este Colt ya está preparado. Para los magos, el arma mágica más utilizada es, naturalmente, la varita mágica. Luego, Colt volvió a refinar la horquilla negra dorada de Penello y agregó muchos otros materiales para hacer que toda la horquilla negra dorada fuera más poderosa. Al mismo tiempo, Colt también refinó la túnica de piel de dragón en su cuerpo para convertirla en una poderosa arma mágica defensiva para garantizar la seguridad de Penello. Además, Colt también ha refinado especialmente un pequeño contenedor de armas mágicas, que contiene una gran cantidad de vino espirituoso que puede aumentar el poder mágico, aumentar la fuerza física, aumentar la fuerza mental, restaurar el poder mágico y las lesiones, todo durante este tiempo. Calabaza Dionisio producido, el efecto es extraordinario. ¿Qué más puede decir Penello? Solo puede asentir obedientemente con la cabeza y besar suavemente la boca de Corr. Está bien, lo sé, prestaré atención, con tantos trucos que me diste, seguro que no habrá ningún problema. Colt agarró la manita de Hermione y la jaló hacia atrás nuevamente. No fue a ese momento que se dio cuenta de lo que acababa de decir. Al mirar el objeto espacial que parecía ser un cubo de Rubik en su mano, Penello se quedó realmente estupefacto. Pero Hermione todavía era muy sensata y no se puso celosa en ese momento. De todos modos no lleva mucho tiempo, ¿verdad? La mayoría de los materiales se solicitan al mundo de la gente corriente. Después de todo, solo aquí puedes comprar suficientes materiales para construir una ciudad entera. Al escuchar las explícitas palabras de Corr, Hermione no pudo soportarlo más y tímidamente enterró su cabeza en los brazos de Corr, fingiendo ser un avestruz. A continuación, Corr te estará muy ocupado, lo que debería haber estado ocupado al comienzo de las vacaciones de verano. Esa noche, Corr, naturalmente, no podría ser una verdadera bestia para encontrar a Hermione, debes saber que Hermione ahora solo tiene 15 años. Esto hizo pensar a Penello que iba a hacer algo muy peligroso, pero en realidad era solo presidir varias industrias del lado francés. Al escuchar esto, Hermione no quería comérselo, un, quien sabe cuál es la razón. Si lo miro, tal vez sea porque me acabo de comer a alguien, así que soy tan reacia. Ella había visto el poder de combate a dos tipos en el reino del Cuervo Dorado durante este periodo de tiempo, y cada uno de ellos definitivamente poseía la fuerza para derrotar a los aurores de élite del Ministerio de Magia. Colt le dio a Penello casi todo lo que se le ocurrió. Está bien, está bien, tómalo, prepárate y recuerda mantenerte en contacto cuando llegues. Si tiene algún problema, hágamelo saber lo antes posible y me apresuraré lo más rápido posible. 55 pero ahora que Penello se ha ido, no se puede retrasar más y debe empezar a trabajar lo antes posible. Aunque la forma de viajar en el mundo mágico es más rápida, el problema es que el nivel de comodidad es realmente poco confiable, de todos modos no hay prisa, es mejor volar despacio en avión. Incluso si estuviera armada hasta este punto, cuando Penello realmente partió, Colt todavía la llenó con un pequeño equipo espacial. No había nada más en el equipo, solo 12 títeres mágicos, un, títeres mágicos completamente armados. Es solo por culpa de Penello que se ha retrasado hasta ahora. Al escuchar esto, Colt sintió que efectivamente era así, por lo que asintió. Bueno, entonces tienes que darte prisa, te esperaré en casa, no me hagas esperar demasiado. Sin embargo, cuando se trata de esto, ni siquiera Hermione puede evitar sonrojarse. A esta edad, si Colt realmente hiciera algo, sería una sentencia de muerte. Sosteniendo a Hermione en sus brazos, Colt la besó en la mejilla con fiereza. Está bien, ya sabes, Penello está a punto de irse al extranjero, así que, por supuesto, tengo que tener más cuidado, pero entonces solo estaremos nosotros dos abajo. Y en mis ojos, solo estarás tú. Que fanfarria, sí, Hermione, que estaba mirando desde un lado, estaba muy sabrosa. Miró a Hermione de arriba abajo con malos ojos, y preguntó lentamente con una amenaza en su tono. Oye, todo esto te lo cuenta el sueño, parece que la pequeña Hermione también ha pensado en eso. ¿Y tú, quieres estar con Penel también esta noche? Al igual que Lu, ven a mi habitación. De hecho, no es apropiado decir que es trabajo, porque lo que tiene que hacer es recolectar los diversos materiales comprados por Tianquion en línea en el reino del Cuervo Dorado y usarlos para prepararse para la construcción de la próxima ciudad Estetch. Cero buscando flores de prisa, quiso liberarse del abrazo de Colt y luego se escabulló. Al ver esto, Colt dejó de molestarla, se subió al auto del conductor y regresó a su casa en Londres. Además, cuando llegue allí, construiré la puerta Estetch lo antes posible, y luego podremos pasar sin barreras, así que ¿por qué no te preocupas? Al ver a Penelio tirar de la maleta, caminar hacia la puerta de embarque y finalmente desaparecer por completo, Colt retiró la mirada y salió del aeropuerto con Hermione haciendo pucheros. Ahora Colt le dio doce de una vez, ¿está realmente bien? Pero, ¿cómo es esto posible? En el mundo mágico del otro lado, Colt también trabajó personalmente y ordenó muchas materias primas, pero en comparación con los materiales del otro lado, realmente no valía la pena mencionarlo. Capítulo 210 Se completa la puerta de la tecnología Estetch. Sin embargo, los valores de los dos son en realidad similares. Después de que se invirtió una gran cantidad de dinero, las necesidades de Colt se cubrieron rápidamente. Ahora hay algunos materiales que están listos y esperando que los reciba. Mientras Colt estaba ocupado, Dumbledore, del otro lado, finalmente regresó a Hogwarts. Sin embargo, lo que trajo definitivamente no sería una buena noticia. Apenas una semana antes de que Dumbledore partiera hacia Albania, Voldemort había salido exitosamente de la jungla con la ayuda del hombre lobo Fenrir. Cuando Dumbledore llegó allí y encontró rastros de la existencia de Voldemort, todo lo que le esperaba era una trampa de una docena de magos hombres lobo. Aunque esto no representaba ninguna amenaza para Dumbledore, era innegable para 367 que sus acciones esta vez terminaron sin nada para ellos. En cuanto a dónde fue Voldemort, nadie lo sabe. Pero lo que es seguro es que a continuación se enfrentarán a un desafío enorme. Con este fin, Dumbledore ha comenzado a reunir a antiguos miembros de la Orden del Fénix para prepararse para la guerra que podría venir a continuación. Sin embargo, todo esto solo estaba sucediendo en secreto, y Dumbledore no quería agitar los sensibles nervios de Fugge, el actual ministro de magia, hasta que hubiera pruebas concluyentes. Sin embargo, no sabía que incluso si fuera el futuro, con evidencia sólida, Fugge seguía siendo un avestruz ignorante, pensando que si no lo creía, Voldemort nunca regresaría. A Colm no le importaba lo que Dumbledore le haría a un tonto así, pero estaba seguro de que nunca lo dejaría saltar así de todos modos. Si fuera realmente necesario, no le importaría unir la actual Redu y Zendamore para destituirlo del poder. Señor, actualmente estamos ubicados en una mansión en las afueras de París, Francia. La señorita Penello no está aquí. ¿Necesitas que te ayude a contactarla? Cuando Colm puede volver a ver las cosas, lo que ve ya no es la decoración de la villa en Inglaterra, sino que el objetivo es una pared de metal blanco. La conexión mencionada por el cielo es para realizar una videollamada a través del dispositivo externo del cielo. No mucho después de las vacaciones, Boulto Feaven, bajo la autorización de Colm, aqueó con éxito la Red Flu del Ministerio de Magia. ¿Pero cómo podría Colm soportar las burlas de Hermione esta vez? Pero como era orden del maestro de Colm, lo haría una vez y era solo cuestión de minutos. Desde que Dumbledore regresó, no ha habido otras noticias especiales en el mundo mágico durante mucho tiempo. Todo parece volver a la paz. Sin embargo, cualquiera que conozca algunas historias internas tiene muy claro que esto fue solo la calma antes de la tormenta. A lo largo de las paredes circundantes, una tras otra destellaron 2,9 luces azules, y frente a Colm, apareció un cristal de diamante del tamaño de un puño. Aquí está la imagen de su cuerpo proyectada por el cielo. Desde las paredes alrededor de esta habitación, rayos de luz mágicos azules parpadearon y atravesaron la puerta Extech. Por cierto, anteayer, la puerta Extech se lanzó y conectó oficialmente. Si quieres a la hermana Penelope, puedes ir a verla inmediatamente después de la velada. Colm dijo esto, levantó las piernas solemnemente y entró por la puerta que brillaba con una luz azul. Después de terminar finalmente el trabajo, Colm, después de recibir todos los artículos pedidos, finalmente puedo relajarme en este día. Antes de que Colm pudiera preguntar, el obediente Esquivault habló. Señor, tenga la seguridad y crea en mi nivel profesional. Con la eficiencia operativa actual del Ministerio de Magia y el nivel de tecnología mágica, es simplemente imposible descubrir esta Red Flu que cree solo. Oh, eso es bueno, por cierto, puede saquear el sistema de Red Flu del Ministerio de Magia, no habrá ningún problema. No quiero que los funcionarios del Ministerio de Magia vengan a mi casa a revisar el medidor de agua ese día. Señor, esta puerta de Extech está funcionando bien, el enlace es normal y el suministro de energía es normal. Todo demuestra que esta puerta del espacio puede funcionar normalmente. La única laguna puede ser el consumo de energía, pero tampoco es un problema. La propia Extech Gate está equipada con un sistema de energía que es completamente suficiente para el uso diario. Por tanto, se puede decir que no existen lagunas en esta tecnología. Pronto saldrán los resultados de las pruebas. Al escuchar esto, la mente de Colt se tranquilizó. Está bien, déjame echar un vistazo a cómo es atravesar la puerta de Extech. Colt escuchó las palabras, aunque un poco conmovido, pero al final se resistió a negar con la cabeza y negó la propuesta de Tianqion. Alrededor del sótano, hay muchas runas mágicas inscritas, muchas de las cuales contienen la respiración, son defensivas y reúnen espíritus, y también están inscritas con una gran cantidad de runas que extienden el espacio, lo que hace que el espacio aquí sea increíblemente grande. De regreso a casa, y simplemente recostada en el sofá, Hermione se acercó a él. Habiendo dicho esto, Hermione no pudo evitar estallar en cartajadas, mirando sus mejillas sonrojadas, obviamente estaba pensando en algo inapropiado para niños. Se dice que es un sótano, pero en realidad el espacio aquí es mucho más grande de lo imaginado. Aunque puede ser que la cara de todos no sea bonita, es mejor que ser obstruido por un idiota e ignorante que hace todo lo posible para obstruir sus acciones. Ahora ya no está limitada por el rango de radiación de la señal de la pulsera de Colt. Aunque se dice que cuando se estableció esta puerta, el cielo ya la probó una vez. El cielo actual es muy diferente al anterior. Colt divide un espacio tan grande en muchas áreas, una de las cuales está dedicada a colocar la puerta X-Tex. En realidad, iré a echar un vistazo ahora. Después de decir eso, se dirigió al sótano de la villa. Aunque parece que no hay ningún problema con toda la puerta X-Tex, Colt llamó con cautela a Esquidome para comenzar a probar esta puerta espacial. Colt, no estás en casa estos días y hay una carta tuya. En este momento, la puerta de X-Tex, que parece una puerta de metal con un significado de ciencia ficción muy fuerte, tiene todas las runas iluminadas y en el aire, en el centro de la puerta, se muestra un vórtice de energía en la superficie. Pasando por la puerta. El vórtice de energía puede ir directamente a la casa de Colt en Francia. Capítulo 211 Reino Shanking. A través del sistema de Red Flu que está densamente extendido por todo el mundo mágico, ha extendido con éxito sus tentáculos a todo el mundo. Es decir, incluso si no estás a menos de 500 metros de Colt, siempre que pase una Red Flu cercana, aún podrás estar en contacto con el cielo. Y puede utilizar todas las funciones dentro de los permisos de Esquidome. Hacerlo, aunque es un poco ilegal, hay que decir que facilita enormemente a Colt y sus amigos. Siempre que tengas permiso para conectarte al cielo, siempre que haya una Red Flu pasando dentro de un rango de 200 metros, puedes conectarte al cielo a voluntad. En cuanto al diseño actual de la Red Flu en el mundo mágico, todavía hay muy pocas áreas que no puedan conectarse con el cielo. Ya que se puede usar la puerta Extech, esperaré hasta la noche, no molestes el trabajo de Penello, regresemos primero. Después de escuchar las palabras de Colt, el cielo volvió a abrir la puerta voladora, volvió a entrar por la puerta voladora y regresó a la casa en el lado 09 de Inglaterra. Por cierto, Tianqiang, ¿lo dijo Hermione antes y una carta mía? Sí señor, de hecho hay una carta de la División de Deportes del Ministerio de Magia invitándolo a ver la Copa Mundial de Kiddich dentro de una semana, el próximo lunes por la noche. Además, según lo dispuesto en tu diario, ese día, también prometiste a la señorita Hermione y a la señorita Penello ver la Copa Mundial de Kiddich con ellas, junto con tres caballeros de Weasley, el señor Potter, etc. Al 99 bueno, parece que voy a estar bastante ocupado. Señor, tal vez sea así. De acuerdo con la disposición del registro, la próxima vez aún necesitas divertirte. Colt escuchó las palabras y tosió un poco avergonzado, está bien, recuerda recordármelo entonces. Entendido señor, lo haré. Salió rápidamente del sótano y miró a Hermione que todavía estaba sentada en el sofá de la sala leyendo un libro, Colt se apretó al lado de Hermione con una sonrisa en su rostro y se sentó. Todavía estoy leyendo, ya terminé, deja de leer. He estado leyendo así, es hora de tomar un descanso. Colt sacó el tomo que Hermione sostenía. Oye, oye, es casi, ¿por qué estás haciendo esto? Hermione estaba muy indefensa y golpeó con fuerza el pecho de Colt. A Colt no le importó, dejó caer el libro, abrazó a Hermione y le dio un sorbo a la cara, sonrojado de ira. Todo lo que obtuvo fue la ira impotente de Hermione. Sin vergüenza. Oye, soy un pícaro, ya lo sabes. En respuesta, Hermione sólo pudo darle una mirada severa y luego recostarse en sus brazos con tranquilidad. Con la ternura de Hermione, el tiempo pasó sin saberlo. Por la noche, después de haber comido la cena preparada por el elfonido, Colt tomó a Hermione y cruzaron juntos la puerta de Estet hacia París, Francia. Está en casa. En ese momento, Penello acababa de terminar su trabajo, regresó a casa, se puso un vestido relajado y se recostó relajado en el sofá de casa. Vi a Colt y Hermione saliendo de la casa, tomados de la mano. ¿Por qué estás aquí? No hay ningún problema con la construcción de la puerta Estet. No le he prestado mucha atención este tiempo y parece que no hay problema. Penello yacía perezosamente en el sofá, lánguidamente. La mirada hizo que Colt se emocionara por un tiempo. Soltó la manita de Hermione, se acercó a Penello, lo puso en sus brazos y se acostaron juntos en el sofá. Bueno, no hay problema, por cierto, ¿ya cenaste? Preguntó Colt preocupado. Penello le dio una palmada en la mano a Colt, ¿qué piensas? No es para ti. No he respirado estos últimos días. Ahora por fin puedo relajarme y tú todavía me intimidas. 35 Oye, ¿no te extrañé? Colt era tan insensible, ¿cómo podía preocuparse por Penello? Después de un poco de calidez, Colt y Hermione regresaron a Inglaterra nuevamente a través de la puerta voladora. Durante la semana siguiente, Colt permaneció en el reino del Cuervo Dorado. Por un lado, las cosas afuera también están ocupadas y él no necesita preocuparse por eso. Por otro lado, el repentino latido le hizo sentir el presagio de un gran avance. Desde que obtuvo el método de cultivo Taiji Shuang Qingdao, Colt ha navegado sin problemas, pasando del 0 al 9º nivel de Yukin en un periodo de tiempo muy corto. Pero después de eso, la práctica de Colt de Taiji Shuang Qingdao nunca se detuvo, pero siempre ha estado en un proceso de acumulación y no ha logrado más avances. Aunque se dice que gracias a la existencia de Dayanjue, el cultivo espiritual de Colt ha ido mejorando todo el tiempo. Pero la práctica de Taiji Shuang Qingdao se ha ralentizado. Pero esto no es malo. Con una acumulación cada vez más profunda, la próxima vez que rompa el Taiji Shuang Qingdao, será aún más brillante. Y ahora, claramente es hora de que Colt comience a cosechar. Sentado con las piernas cruzadas bajo el árbol de hibisco, rodeado por las ramas de un manantial espiritual, la energía espiritual alrededor de Colt era abundante a un nivel inimaginable, e incluso un trozo de niebla se evaporó directamente. Rodeada por estas nieblas, la figura de Colt sentada con las piernas cruzadas, asomando en ella, parecía aún más inmortal. El Taiji True 367 Yuan de Taiji Shuang Qingdao en el cuerpo circula, moviéndose constantemente hacia el Dantian superior. Después de un largo periodo de tiempo, las tres flores principales nutridas con muchos recursos también se balancean en el Dantian sin viento, y existe la posibilidad de florecer y fructificar en cualquier momento. Justo cuando el ejercicio de Colt estaba en un momento crítico, el árbol de hibisco detrás de él brilló con una luz dorada y un rayo de luz brilló sobre el cuerpo de Colt. Y esto también hizo que Colt, que ya estaba en la puerta, y las tres flores en la parte superior del Dantian superior florecieran. La fruta Dao que se elevaba lentamente desde la parte superior de las tres flores comenzó a desintegrarse y desaparecer poco a poco. Sin embargo, esto no es una señal de que no se haya logrado avanzar. Al contrario, este es el proceso necesario. Con el colapso de las tres frutas Dao, el pequeño ritmo de Dao comenzó a extenderse y fusionarse en todo el mar de conciencia Dantian superior de Colt. Después de que el ritmo Dao de estas frutas Dao se fusionó, el Dantian superior de Colt parecía haber obtenido jinquela y comenzó a crecer salvajemente. Todos los cambios se han convertido en algo natural en este momento. El mar de conocimiento de Colt comenzó a crecer paso a paso según lo registrado en el Tao del Tai Chi Shuang King. Incluso porque el alma divina de Colt es extremadamente poderosa, su palacio púrpura está mucho más allá de la descripción del método de cultivo en sí. Capítulo 212 Sistema de Energía Hexagonal Sólo en tamaño, los operará con creces, y en otros como fuerza y riqueza, por no mencionar. En particular, cuando el reino de Colt se rompió por completo, y cuando miró de cerca su mansión púrpura, se dio cuenta de que en su mansión púrpura, sobre el cielo, había un sol dorado lleno de nobleza colgando del cielo. Y en esta ronda de sol dorado, se puede ver vagamente que hay un flamenco dorado de tres patas flotando sobre él, lleno de majestuosidad. Y bajo este sol dorado, un enorme árbol de hibisco se erguía en la mansión púrpura de Colt, sosteniendo el cielo y la tierra de su mundo espiritual. Esto aún no había terminado, cuando Colt miró con atención, había una imagen, una armadura y un reloj en la cima del árbol de hibisco. Si Colt adivinó correctamente, aquí están el legendario Etuluoso y la campana Don Juan. Aunque no está claro por qué aparecerán tales fantasmas en su casa púrpura con el árbol de hibisco, esto no obstaculiza a Colt, e incluso debido a la existencia de estas cosas, Colt puede sentir claramente los efectos que traen. Su fuerte aura también es una acumulación de su mansión púrpura. Dado que existen tales beneficios, Colt, naturalmente, no dirá mucho. Lo siguiente que hay que hacer es invocar al dios de Taiji Shuangkin y luego visualizar sigilosamente el sol, la luna y las estrellas, absorber el poder de la luz de las estrellas para fortalecer el espíritu primordial, a fin de lograr el nacimiento yang negativo y formar el dios yang. Finalmente, el ánodo genera yin, y el yin y el yang se complementan para lograr el Taiji Yuans en definitivo y luego prepararse para el avance definitivo del reino Taikin. Sin embargo, esta vez su cosecha sigue siendo muy grande. Taiji Shuangkin Dao ha alcanzado el tercer nivel de Xiangkin y puede comenzar a lanzar yin got. Y la capacidad de Colt para alcanzar el reino King superior también hizo que la llama de la vida en su cuerpo ardiese con más fuerza, Buen Wanzao, lo que también promovió indirectamente su eficiencia en el trabajo. Este punto es aún más obvio en la práctica del Taiji Shuangkin Dao. También hay agua de manantial espiritual casi infinita, que puede restaurar continuamente el consumo de poder espiritual de Colt. Por lo tanto, el último día de esta semana, Colt finalmente completó el refinamiento del sistema energético. El diseño actual ya es muy bueno, no hay necesidad de desperdiciar más recursos para un control preciso, incluso si se controla, no tendrá mucho efecto, es completamente ingrato. Cuando Colt escuchó esto, no dijo nada más, aunque nos mostró muy optimista sobre la estimación de Tianqiang. Después de salir de la vista interior de la casa púrpura, Colt le dio un largo suspiro de alivio y se puso de pie. Pronto, con la ayuda del cielo, Colt empezó a ponerse a trabajar. Creo que con tu fuerza actual, debería ser suficiente para completar el refinamiento de todo el sistema energético. Y al final, incluso si no puedes vivir para siempre, aún puedes obtener beneficios inimaginables. Además, todo el sistema de energía está bajo el control del cielo, y el cielo operará todo el sistema de energía de acuerdo con la situación en todo el reino del Cuervo Dorado. La máxima precisión garantiza que la concentración de energía espiritual en todo el reino del Cuervo Dorado esté siempre en el nivel más adecuado. El control preciso de tal aura puede ser incluso tan fino como cada 25 metros cuadrados de terreno, es decir, un bloque de terreno con una longitud de lado de 5 metros. No es que Colt no quiera pagar más para reducir su precisión a cada metro cuadrado de terreno, pero realmente no es necesario. Sin embargo, estos son claramente suficientes para el contactual. Y esto ocurre sólo cuando el sistema energético está en silencio. Una vez que todo el sistema energético está verdaderamente abierto, el poder que muestra es su verdadera cara y es el momento de mostrarlo. Sólo el edificio de tierra tiene cientos de metros de altura, y la superficie del edificio parparea con rayos de luz de energía azul, sólo mirarlo es suficiente para sorprenderlo. A continuación, la ventaja del tiempo del molino de agua, que es muy familiar, no tiene otra salida, ya sea el método de cultivo ortodoxo o este Taiji Shuang Kintao, que nace del llamado libro celestial, si quieres practicar. A un reino superior, el punto más crítico es el momento. Yo también lo creo, por cierto, ¿realmente crees que un sistema de conversión de energía de este tipo puede satisfacer las necesidades energéticas de todo el reino del Cuervo Dorado? Con la ayuda del cielo, el refinamiento del sistema energético sigue siendo muy rápido. Este conjunto de sistemas de energía no sólo tiene el propósito de darle al reino del Cuervo Dorado una energía espiritual más rica, sino también para la fabricación de cristales X-Tex para proporcionar energía a toda la ciudad X-Tex. De acuerdo con la tasa de crecimiento actual del reino del Cuervo Dorado, el sistema de conversión de energía que hemos creado es suficiente para durar 10 años, y dentro de estos 10 años, la conversión de energía puede alcanzar el máximo que el agua de manantial espiritual puede proporcionar. Pero como Tian Kion dijo que puede llegar a los 10 años, incluso si es peor, definitivamente no hay necesidad de preocuparse por eso dentro de 5 o 6 años. Colt sonrió y estaba de buen humor a primera vista, está bien, este sentimiento es mejor que nunca, creo que ahora podemos comenzar con lo siguiente. Con la finalización cualitativa del último módulo, todo el sistema energético se considera completo. «¡Felicitaciones por su avance, como se siente, señor barra vertical barra vertical!» La voz etérea del cielo resonó en el reino del Cuervo Dorado. Cuando volvió a mirar a su alrededor, la niebla condensada de energía espiritual que originalmente había rodeado su cuerpo ya estaba agotada. Aunque se dice que este Taiji Shuang Qingdao no es un verdadero cultivo del taoísmo y una visión a largo plazo de la aplicación de la ley, también tiene las características de los métodos de cultivo convencionales, es decir, paso a paso, se puede avanzar paso a paso. Barra vertical barra vertical señor, ¿está activando el sistema de energía ahora? Al observar los resultados de su ajetreado trabajo estos días, nació en sus manos un edificio tan magnífico. Parezco un caballero. Si desea completar un enorme sistema de energía que pueda abastecer todo el reino del Cuervo Dorado, obviamente no es suficiente tener un flujo constante de agua de manantial espiritual. También necesitáis la ayuda de vuestro insaciable fuego de vida. 55 si, según mis cálculos, lo único que todo el sistema de conversión de energía debe hacer es vaporizar completamente el agua de manantial espiritual para que pueda fluir a todo el reino del Cuervo Dorado. Por lo demás, es necesario suministrar energía a diversos equipos, etc. Si, es solo incidental. Debido a que este Taiji Shuang Qingdao nació de uno de los cinco volúmenes del Libro del Cielo, no importa cuán avanzado fuera, todavía no podía deshacerse de su naturaleza estrecha. Por lo tanto, todo este sistema es muy grande. Solo cubre un área de varios cientos de metros cuadrados y hay tres pisos debajo, cada uno con su propio propósito. Encima, hay más de diez capas de altura. Incluso si toda la ciudad es enorme, es totalmente capaz de alimentarla. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Por lo tanto, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 213 Sistema de Energía Hexagonal Empieza, déjame ver el poder de este sistema de energía hexiano. Entendido, señor, el sistema de energía hexagonal está activado. Mientras caía el sonido etéreo del cielo, el enorme edificio con textura de ciencia ficción frente a Cole comenzó a iluminarse poco a poco. Las runas grabadas en la superficie del edificio comenzaron a iluminarse una por una bajo el suministro de una enorme energía. Y a medida que cada runa se iluminaba, todo el sistema de energía comenzó a revelar sus verdaderos colores. Cuando las runas se iluminaron, todo el sistema de energía pareció cobrar vida y los pilares de energía del interior se elevaron, haciendo que el edificio que ya era 100 metros más alto. La columna de energía de cada raíz, como una espada, se hundió directamente hacia el cielo, colocándose en lo alto entre este pedazo de cielo y tierra. Al final, después de que todo el sistema de energía se desarrolló por completo, sólo la luz emitida por las runas de arriba iluminó un radio de más de 10 kilómetros. Señor, la activación del sistema de energía hexiano se ha completado y hasta ahora no se ha encontrado ninguna desviación. ¿Te gustaría comenzar a activar las balizas espaciales y acoplarte con las balizas espaciales dispersas? 367 Bueno, comienza a activar y acoplar, deja que todo el reino del cuervo dorado sienta la sensación de estar envuelto por el aura. Entendido señor. 35. Antes de esto, aunque el propio Lin Kuan Baoyu había podido obtener continuamente poder espiritual del caos bajo el poder del libro del caos, después de transformarse, ha estado proporcionando agua de manantial espiritual. Pero el problema es que el agua del manantial tarda tiempo en fluir y siempre hay un límite en la velocidad a la que se disipa la energía espiritual del agua del manantial espiritual. Esto también llegó al hecho de que cuanto más cerca estaba el reino del cuervo dorado, menor era la concentración de energía espiritual y apenas era comparable a la concentración de energía mágica en el mundo exterior. Definitivamente esto no es lo que Cole quiere ver. Bueno, ahora, con el dispositivo frente a ti, después de que todas las balizas espaciales estén completamente activadas y acopladas con las balizas espaciales correspondientes, todo el reino del cuervo dorado estará bajo el control del cielo, completamente controlado por la concentración de aura adecuada envuelta en... Y no es sólo el reino del cuervo dorado, y la baliza espacial no sólo se puede establecer en el reino del cuervo dorado. Por ejemplo, en el cuerpo principal del cielo, también, Ajjj, puede establecer una baliza espacial que puede conectarse con el sistema de energía. Es decir, cuando se complete el acoplamiento de la baliza espacial, a menos que el poder espiritual acumulado en todo el sistema de energía se evacue instantáneamente, el funcionamiento del cielo ya no estará restringido por la energía. Esta es una noticia absolutamente buena para Skidome, que todavía se encuentra en un período de rápido crecimiento. Al mismo tiempo, no sólo el reino del cuervo dorado, sino incluso el mundo exterior también pueden establecer balizas espaciales, pero en ese momento, se necesita Colt como coordenada de tránsito del espacio. Después de todo, el reino del cuervo dorado sigue siendo el pequeño mundo de Colt, incluso si ha crecido a un nivel aterrador, todavía no puede negarlo. Sin dejar que Colt esperara, muy pronto, ondas de fluctuaciones espaciales muy oscuras, centradas en el sistema de energía, comenzaron a extenderse a todo el reino del cuervo dorado. Cuando esta oscura fluctuación espacial recorrió el cuerpo de Colt, varios dispositivos que llevaba también parpadearon por un momento en fluctuación espacial al mismo tiempo. Aquí está la señal del enlace de la baliza espacial. Es decir, de ahora en adelante, mientras el sistema energético siga funcionando, a los pocos aparatos de su cuerpo ya no les faltará energía. Estos dispositivos no son cosas poderosas, son simplemente cosas muy comunes. Al igual que la pulsera que se comunica con el cielo, el equipo mágico colgante que puede liberar la barrera mágica, el efecto es el mismo que el que Colt le dio a Harry. La única diferencia es que su función es más poderosa. Al mismo tiempo, el suministro de energía proviene directamente del sistema de energía en el reino del cuervo dorado a través del canal espacial conectado por la baliza espacial. Por lo tanto, mientras Colt pensara en ello, siempre podría mantener una barrera mágica extremadamente poderosa durante la batalla. Y esta sigue siendo una defensa que puede actualizarse continuamente sin consumir su propio poder espiritual. Hay algunos objetos mágicos más, todos los cuales Colt tiene la intención de regalar a sus novias. El penello actual está relativamente seguro, su propia fuerza es buena y ha practicado Taiji Shuang Qingdao, que se ha desprendido por completo del sistema de poder de este mundo. Junto con el arma mágica en su mano, incluso si no es comparable a las potencias más avanzadas de este mundo, al menos tiene la fuerza para lidiar con ella. Esto es suficiente, Colt no está muerto y puede sentarse e ignorar el ataque de su propia mujer. Sumado a los medios que había dispuesto antes, no hubo ningún problema en términos de seguridad. Es Hermione, la fuerza de autoprotección actual todavía es un poco débil. Por supuesto, esta delgadez es solo relativa. De hecho, la actual Hermione tiene los medios, incluso un auror de élite que se enfrenta al Ministerio de Magia puede retirarse con calma. La razón por la que todavía estás un poco delgada es porque creo que estás un poco delgada. Ahora que Colt tiene tecnología de transmisión de energía inalámbrica, ya no hay necesidad de preocuparse. En lo que respecta a la capacidad de protección, la única laguna del pasado, la falta de poder mágico, ahora se ha llenado y el problema de seguridad de Hermione ya no es un problema. Incluso frente a los tres magos legendarios conocidos hasta ahora, Albus Tumbledore, Hegergrindelwald y Voldemort, ocurre lo mismo. Y esto es exactamente lo que quería Colt. Justo cuando Colt estuvo pensando en ello por un tiempo, las fluctuaciones espaciales ya se habían extendido a todo el reino del Cuervo Dorado. Y en todo el reino del Cuervo Dorado, todas las balizas espaciales dispuestas se han conectado. Y dentro del rango que la conciencia de Colt podía percibir, era exactamente como lo habían imaginado, solo una docena de respiraciones estaban llenas de un rico poder espiritual. Muy bien, parece funcionar bien. 35 Sí, señor, de acuerdo con el patrón mágico de inducción que arreglé antes, la construcción de este sistema de energía básicamente se ha completado, y el siguiente es un período de prueba de 10 días. Si hay algún problema, te lo notificaré a tiempo. 35 Bueno, te dejaré todas las pruebas a ti. Por cierto, organiza todos los títeres mágicos. Una energía espiritual tan fuerte definitivamente provocará algunos cambios en las especies y también puede hacer madurar algunos frutos de las plantas. Solo elígelo y planeo preparar un lote de vino de frutas. Capítulo 214 Capítulo Tiangan 36 Poderes Sobrenaturales El lote que se preparó antes, ya fuera yo o Penello, Hermione pensó que era muy bueno. Se bebió un poco más rápido y no quedó mucho. Tenemos que comenzar a preparar rápidamente, de lo contrario no podremos. Continuar. Entendido señor, lo arreglaré y lo recogeré lo antes posible. Está bien, puedes manejar estas cosas, tú y yo todavía estamos muy aliviados por estos asuntos triviales. Gracias señor por su confianza, no traicionaré esta confianza. Al darme la vuelta y salir del reino del cuervo dorado, vi a Penello y Hermione sentados ordenadamente en el sofá, obviamente esperándolo. Lo siento, salí tarde y te hice esperar mucho tiempo. Al escuchar esto, las dos mujeres pusieron los ojos en blanco al mismo tiempo, y Penello dijo enojado, olvídalo, todos estamos acostumbrados, apúrate, si no nos damos prisa, realmente no podremos ponerse al día. Eso es todo. Harry y los demás probablemente ya estén sentados en el lugar y nosotros todavía estemos en casa. En serio, no podrías haber llegado antes. 35 en este sentido, Colt solo puede devolver una sonrisa impotente, también quiere darse prisa, pero, el establecimiento y apertura del sistema de energía X, si no puedes presenciar una escena así con tus propios ojos, es realmente una lástima. ¿Qué? Sin embargo, no es demasiado tarde. Justo a tiempo. Está bien, está bien, no lo hice a propósito, hay cosas muy importantes que tengo que hacer. Está bien, vámonos, ven, toma mi mano. Colt estiró los brazos. Las dos chicas no fueron tímidas, extendieron la mano y agarraron la mano de Colt, sosteniendo a las dos chicas con fuerza con ambas palmas, y una llama brotó del cuerpo de Colt. Mientras las llamas ardían, las tres figuras desaparecieron en la villa. Cuando volvió a aparecer, ya estaba en el escenario del Mundial de Kidditch. Y a su lado están los gemelos Weasley, el objetivo de Colt. Cuando vieron un puñado de llamas destellar y los tres Colt aparecieron a su lado, los dos hermanos no entraron en pánico, al contrario, estaban muy interesados en la magia de teletransportación que usaba Colt. ¡Guau! Colt la forma en que te presentas. Es realmente impactante. Hablemos de ello, ¿qué tipo de magia es esta? No nos engañes con alguna aparición. No nos comeremos tu mierda. Como dicen los hermanos, esto no es realmente una aparición cualquiera. Si Dumbledore o Fox estuvieran aquí en este momento, definitivamente podrían verlo. El método de movimiento espacial de Colt no es el método especial de Phoenix. Y la razón por la que pudo dominar el talento especial que pertenecía a Phoenix fue por la recompensa del libro del caos que obtuvo hace algún tiempo. Esta es realmente una recompensa muy, muy poderosa. En términos de su valor, es mucho más que el Taiji Shuang Qingdao, lo que puede permitirle embarcarse en el camino del cultivo ortodoxo. Además, este exceso no es un exceso de varias o diez veces, sino un exceso de cientos de miles de veces. Su nombre es Transformación Fetal y es uno de los 36 poderes sobrenaturales celestiales. Este poder mágico es digno del nombre de sus 36 pandillas celestiales, y su propio efecto es extremadamente poderoso. La aplicación más obvia es usar un poco de tejido corporal de otras criaturas para transmitir este poder mágico, de modo que el usuario del poder mágico pueda dominar todo el poder de esta criatura. Puede transformarse en esta criatura y dominar completamente todo sobre esta criatura. También es posible simplemente enajenar una parte del cuerpo de este tipo de criatura para dominar algunos de los talentos que desea. Además, lo que es aún más escandaloso es que la capacidad de obtener el talento de otras criaturas de esta manera no tendrá ningún efecto secundario. Si quieres tenerlo, puedes tenerlo. Si no quieres tenerlo, puedes restaurar completamente la parte alienada del cuerpo a voluntad. Así como Colt usó el poder sobrenatural espacial del Fénix para venir aquí antes, alienó una parte de su cuerpo y dominó con éxito el poder del Fénix. Lo que es aún más aterrador es que este tipo de dominio del poder de otras criaturas, debido a poderes sobrenaturales, parece haber crecido desde el momento en que la criatura todavía estaba en el útero hasta la etapa actual en la que las criaturas separan sus tejidos corporales. De esta forma, el usuario del poder mágico no sentirá el más mínimo estancamiento al utilizar el poder de otras criaturas, y es completamente lógico utilizarlo. Aunque en esta etapa, Colt sólo puede usar parte del poder de una criatura a la vez, pero con el dominio de los poderes sobrenaturales, Colt cree que no pasará mucho tiempo antes de que pueda usar el poder natural de varias criaturas al mismo tiempo. Cero un poder sobrenatural tan poderoso, aunque no es un método de cultivo, en comparación con el Taiji Shuang Qingdao, debe estar mucho más allá. No pienses en esto, incluso si te enseño, no podrás aprenderlo en absoluto, dijo Colt sin rodeos. Lo que dijo Colt también era cierto. La razón por la que pudo dominar este poder mágico fue gracias a la ayuda del libro del caos, de lo contrario, hubiera sido un proceso muy difícil. En cuanto a ellos, ni siquiera lo piensen, incluso si pueden aprenderlo, Colt no es tonto, entonces, ¿cómo podría enseñárselo a otros casualmente? Cero incluso en el mundo mítico, los 36 poderes celestiales pertenecían a un poder de primer nivel, y este no era el Tao de Taiji Shuang Qingdao, aunque no estaba mal. El mundo en el que vive lo restringe y está destinado a tener un límite superior demasiado alto, y no importa si se lo enseña a otros. Está bien, entonces olvídalo. Pero ustedes son bastante lentos, el partido de Kirich está por comenzar. Sí, ¿por qué viniste aquí? Dejando a un lado el tema deprimente anterior, los gemelos preguntaron con sospecha. Al escuchar la pregunta de los hermanos Weasley, Hermione pedizcó enojada el brazo de Colt, no es por este tipo, acaba de regresar, nosotros también estamos esperando ansiosamente, pero no hay nada que podamos hacer. Al ver el rostro resentido de Hermione, Colt rápidamente cambió de tema, bueno, no hablemos de esto, ¿qué te parece? El juego aún no ha comenzado. Todavía no, por supuesto, pero pronto. Justo cuando algunas personas estaban hablando, Sirius se acercó, y con él estaba su ahijado Harry, oye, Colt, ustedes están aquí, ¿por qué llegan tan tarde? ¿Hay algún problema? Mirando el interrogatorio de Sirius con preocupación, Colt tosió levemente, no es nada, solo estoy ocupado con algunas cosas y olvide la hora. Eso es bueno, por cierto, no le he agradecido al abogado que ayudaste a encontrar antes. En serio, soy muy malo tratando con Mugles. Si no fuera por esa magia, realmente no quería que Harry volviera. Esa casa. Tú. Capítulo 215. La cabeza de Draco Malfoy llena de signos de interrogación. Incluso cuando lo pienso ahora, Harry ha vivido en ese tipo de lugar desde que era un niño, y no puedo esperar para sacar mi barrita y darle a la familia una inyección de arvada. Ejem, Sirius, no seas así. En realidad, no es nada. En realidad estoy muy feliz ahora. Estoy muy satisfecho con este tipo de vida. Harry rápidamente jaló a Sirius para calmarlo. Hay bastantes funcionarios del Ministerio de Magia sentados por aquí, e incluso el señor Wesley está allí, dijo Sirius, aunque no lo puso en práctica, siempre es una pena. Al escuchar esto, Sirius se encogió de hombros impotente, la personalidad de Harry realmente no se parece a la de su padre, si esto le sucediera a su padre, definitivamente sacaría su varita sin pensarlo dos veces y haría una cabeza de cerdo para toda la familia. Dilo otra vez. Pero eso está bien. Aunque heredó parte del carácter de su madre de San Quicero, también puede sufrir menos. Al escuchar lo que dijo Sirius, Harry sonrió impotente, deberías entender Sirius, no es como hace diez años. El mundo mágico es muy estable ahora, al menos en la superficie. Lo que dijo Harry también era correcto. Una vez que la superficie permaneciera estable, algunas reglas no se tocarían fácilmente. De lo contrario, las cosas serían muy problemáticas. Aunque se dijo que con Dumbledore y el actual patriarca de la familia Black cuidándolo, no habría mayor problema, pero Harry, que estaba acostumbrado, no podría cambiar en un tiempo. Está bien, no te enojes, algunas personas en el mundo Mugle siempre son tan ignorantes, incluso si los hechos están frente a ellos, siempre habrá personas que fingen ser sordas y piensan que estarán bien si no lo creen, esto es normal. Entonces, ¿cómo lo arregló Harry ahora? No debería haber ningún problema. Al escuchar a Colt hacer la pregunta de Harry, Sirius le dio unas palmaditas en el pecho con orgullo y dijo emocionado. Por supuesto, ahora compré una casa en su comunidad y, si está bien, Harry vendrá a buscarla. El mío, bueno, se queda en mi casa la mayor parte del tiempo y solo regresa por las noches 99 HMPH, solo estoy esperando que apuñalen a esa familia ahora, para tener la oportunidad de sacar mi varita y darles una buena lección. Cuando dijo esto, Sirius parecía ansioso por intentarlo, obviamente lo había estado esperando durante mucho tiempo. Es solo que Colt no tiene ninguna esperanza. Aunque todos los Dursley parecen cerdos gordos, eso no significa que sus cerebros sean realmente cerebros de cerdo. En el caso de buscar problemas con ellos, también provocaría a Harry. Y si no provocaban a Harry, entonces Sirius no tendría ningún motivo para hacerlo. Aunque Sirius nunca ha sido alguien que sigue las reglas, hay momentos en los que tiene que considerar los sentimientos de otras personas, como Harry. Solo comprendiendo verdaderamente a Harry y el tipo de vida que vivió antes, podrá comprender verdaderamente el malestar interior de Harry. Sin importar que, ya había decidido que nunca dejaría que Harry siguiera viviendo la misma vida que tenía antes, y solo podía vivir con cautela. Por miedo a respirar demasiado fuerte y a que la familia nos grite por un tiempo, este tipo de cosas nunca ha sucedido. Está bien, está bien, no hablemos de esto, no estamos aquí para ver el juego, no hablemos de esos spoilers. Colt sintió que la atmósfera estaba un poco fuera de tema y se apresuró a remediarlo. Sí, sí, estamos aquí para ver el partido hoy, así que debería ser rápido. 99 Harry escuchó las palabras y rápidamente las siguió, atrayendo la atención de todos hacia el juego. No mucho después de que todos encontraron un asiento, también llegaron los otros asientos VIP. Con este fin, Colt también bromeó. Mira, sé que no somos los últimos y aún no ha venido más gente. Y la respuesta que recibió fue solo de Hermione. ¿Crees que eres un tipo grande? ¿Crees que tú también tienes algo importante con lo que lidiar? Parecía que Hermione estaba realmente molesta y ahora, sin importar lo que dijera Colt, ella iba a decir algo. Respecto al conflicto entre la joven pareja, los demás presentes fueron muy sensatos y no tenían intención de intervenir, y se les permitió discutir dondequiera que estuvieran. Colt puso los ojos en blanco y murmuró, ¿Quién sabe, tal vez ni siquiera tengo una gran tarea? Por supuesto, su voz era tan baja que Hermione no podía oírlo, de lo contrario, este asunto no habría terminado. Colt ya tiene experiencia, no discutas con una chica cuando está enojada, porque siempre eres tú quien pierde. En los preciosos asientos de invitados, cada vez más personas tomaron asiento, y junto a ellos, finalmente había llegado la familia con la que todos estaban familiarizados. El amo de la familia tiene el cabello largo y rubio y sostiene una palma con mango plateado. Todos lo conocen. Es el jefe de la familia Malfoy, uno de los líderes de la familia de sangre pura, Lucius Malfoy. Lo acompañaba su esposa, Narcisa Malfoy, quien también era prima de Sirius. Es obvio que las dos partes no quieren verse mucho ahora, por lo que incluso si no está muy lejos, las dos partes no tienen intención de saludarse. Por otro lado, Lucius, cuando vio a Colt, inmediatamente puso una expresión ansiosa, tomó la iniciativa de acercarse, extendió la mano y abrazó a Colt. Para el representante a la familia de sangre pura, incluso si a Colt no le importaba, tenía que darle la cara a la otra parte, y cuando la otra parte tomó la iniciativa de extender su mano, él también extendió la mano para tomar la mano de la otra parte. Tal escena, y mucho menos a Rui y los demás, incluso la otra mitad de Draco Malfoy se sintió muy conmocionada. ¿Sigue siendo este su padre supremacista de sangre pura 2, 9? ¿Podría ser un falsificador que bebió la decocción compuesta? Es un placer verlo aquí señor Lenser, aquí quiero darle las gracias, si no fuera por usted, ni siquiera sabría que mi hijo, Draco Malfoy, haría algo tan imprudente, solo por por un momento de entusiasmo, dejar de lado su propia vida, esto definitivamente es una pérdida de la mente que debería tener un heredero de la familia. Mientras hablaba, se inclinó levemente, sin el orgullo de una familia de sangre pura en absoluto, y después de levantarse, giró la cabeza para mirar a Draco y lo regañó severamente. Gracias por no venir todavía. Señor Lenser, si no fuera por él, no habría sabido que mi educación sobre usted podría haber sido un fracaso tan grande. Capítulo 216 El único idiota, Ronald Wesley. Aunque su rostro estaba lleno de desgana, pero profundamente disuadido por la majestad de su padre, Draco solo pudo moverse lentamente con una expresión osca en su rostro. Pero, bajo los increíbles ojos de Harry, inclinó la cabeza y se inclinó levemente ante Colt. Gracias. Gracias, señor Lenser. Tanto Colt como Lucius vieron la desgana de Draco, pero ninguno de los dos dijo nada. Porque, esta vez la conversación en sí no es para agradecer, esto es solo un pretexto para Lucius, su verdadero propósito es simplemente estabilizar la cooperación con Colt, por supuesto, si puede aprovechar esta oportunidad para profundizar la cooperación entre ellos. El mejor. Sí, Colt ahora tiene muchos proyectos de colaboración con la familia Malfoy. En otras palabras, Colt es el muslo dorado de la familia Malfoy. Aunque se dice que sin la cooperación de Colt, la familia Malfoy no tendrá ninguna crisis importante, pero definitivamente no se sentirá bien. Definitivamente esto no es lo que el patriarca Lucius quiere ver. Aunque cualquier familia de sangre pura tiene una red de relaciones profundamente arraigada en todo el mundo mágico, pero no existe una cadena de intereses, todo 09 es el resultado de incontables años de arduo trabajo de los antepasados, ¿cómo pueden darse por vencidos tan fácilmente? Además, se dice que es un supremacista de sangre pura, pero ¿quién sabe cuánto de esto es para el beneficio de la familia? La actitud de Colt era obvia, y tal actitud sin duda hizo que Lucius soltara un suspiro de alivio. Por cierto, señor Malfoy, desde que nos conocimos esta vez, simplemente lo dije. Tengo un proyecto en la mano y no estoy seguro. No sé cuándo tendrá tiempo el señor Malfoy. Siéntete y habla en detalle. Después de todo, todavía soy joven, no puedo compararme con tus ojos viciosos, puedo juzgar mejor si este proyecto vale la pena, si es posible, tal vez nuestra cooperación pueda ser una cosa más. ¿Qué opinas? La conversación entre Colt y Lucius, incluso la cooperación y la profundización de la cooperación en el futuro, no afectó la actitud de Arthur Weasley hacia Colt y los demás. Bueno, eso es todo, te escribiré cuando sea el momento fijado. 95 Eso es bueno, el perro todavía necesitará más cuidados del señor Lenser en la escuela en el futuro. Todavía es joven y necesita mucho tiempo para crecer. Si hay algún descuido, no se preocupe, señor Lenser. De lo contrario, según circunstancias normales, al verse por primera vez, tendrían que pelear. Piensa que los Malfoy son malos y no deberían tener nada que ver con ellos. Todo el mundo sabe que sólo estas personas son el verdadero núcleo del poder de Voldemort. Mientras estas personas sigan allí, Voldemort seguirá teniendo el poder de luchar. Sin embargo, Harry tiró con fuerza de su brazo a su lado, impidiéndole ser impulsivo. En lugar del apoyo de la llamada familia de sangre pura, eso es una tontería. Al ver la actuación de su propio ahijado, Sirius, quien es el padrino, todavía está muy contento. Los ojos de Lucius se iluminaron cuando escuchó las palabras. Vino aquí y bajó la cabeza con qué propósito, no sólo para estrechar la relación con Colt, por cierto, para ver si hay alguna posibilidad de cooperar. Aunque el propio Lucius siempre ha actuado con una actitud de abogar por la sangre pura, como patriarca familiar calificado, ¿realmente afectará su juicio sobre la dirección de la familia debido a este concepto? Por supuesto, esto no incluye a los verdaderos seguidores de Bellatrix que van hasta la oscuridad y luchan con Voldemort hasta el final. Entonces, cuando realmente llega el momento de luchar con espadas reales, sólo hay un factor que realmente decide a estas familias a hacer fila, y es que el lado tiene más posibilidades de ganar, entonces se quedarán allí. Como adulto, todavía puede ver algunas cosas claramente, así que, incluso si él y Lucius fueron rivales desde la infancia hasta grandes, o incluso enemigos, antes tenía un entendimiento tácito con Lucius y se ignoraban por completo. Bueno, no ocurrió ningún accidente. Si es realmente rentable, ya sea Lucius u otros patriarcas de la familia de sangre pura, definitivamente no les importará traicionar a su propia facción y dedicarse a la gran causa de luchar contra Voldemort. Por supuesto, la premisa de todo esto es que Dumbledore y todos tienen la fuerza para derrotar a Voldemort, de lo contrario, ¿cuál sería el gran beneficio si todos murieran? Si el patriarca Malfoy está aquí, todos somos compañeros de clase y exalumnos. Deberíamos ayudarnos unos a otros. Fue sólo en ese momento que el señor Wesley, que estaba presente, finalmente soltó sus puños cerrados. Una vez resuelta la contradicción, el siguiente paso es ver si existe la oportunidad de profundizar la cooperación. Incluso tuvo que preguntarle a Voldemort en voz alta por qué le hablaba así a un tipo malo como Lucius, y parecía que aún no había terminado y continuaría invitándolo en el futuro. Especialmente debido a algunas contradicciones menores en su hijo, no vale la pena en absoluto. Por supuesto, hay quienes tienen cerebro y, naturalmente, hay quienes no tienen ningún cerebro, como Ronald, que está muy enojado en este momento. Pues ahora, la oportunidad está aquí. Señor. Malfoy no tiene por qué ser así, la cooperación entre nosotros es muy agradable, es realmente imposible, y tu hijo y yo también somos exalumnos, habrá oportunidades de encontrarnos en el futuro, es el momento de profundizar la conexión. Estos son simplemente pequeños. Eso es todo. 99 en este punto, aunque todavía es joven, Harry, que ha experimentado el afecto y la calidez humanos, es obviamente más maduro que Ronald. Aunque no lo ha visto del todo, también ha adivinado algo vagamente, por lo que se acerrará con fuerza. Ronald, no dejes que sea impulsivo. Este punto, de hecho, mientras las personas más maduras tengan cerebro, son muy conscientes de este punto, aunque no lo sepan, todavía tienen algunos sentimientos vagos. Al igual que los gemelos Weasley, ya no son adolescentes y deberían tener sus propias ideas sobre la vida. Adiós. Después de despedirse, Lucius llevó a su hijo de regreso a su casa y, por cierto, también corrió la cortina entre ellos. Es realmente genial, señor Lenser, usted simplemente establece la hora, estoy libre en cualquier momento, hablaremos en detalle entonces, no lo molestaré, Jackson, que está viendo el juego ahora, hablemos de eso la próxima vez. Es precisamente por esto que Cole nunca ha considerado enemigos a los miembros de estas familias de sangre pura desde el principio. 370. Él también es un adulto, por lo que naturalmente comprende que en el mundo de los adultos, no solo hay blancos y negros buenos o malos, sino también en regos de intereses. Capítulo 217 Solicitud de Cooperación de Sirius Después de este incidente, todos aquí simplemente resolvieron sus estados de ánimo y la ira volvió a ser como antes, solo Ronald se quedó solo, enfurruñado allí. Esto también hizo que Harry tuviera que consolarlo en voz baja, para no permitir que Ronald perturbara el interés de todos. Incluso el señor Weasley sintió dolor de cabeza cuando vio la actuación de su hijo menor. ¿Por qué no heredó la inteligencia de sus dos hermanos mayores? No los vi continuar peleando con Cole ahora que no están afectados. No pasó mucho tiempo para que la atmósfera en el campo se recuperara y vinieron algunas personas más de peso pesado. El primero era el actual ministro de magia, Cornelius Fudge, y caminaba junto a un anciano rubio con una túnica de terciopelo negro con un precioso ribete dorado. Cuando el ministro Fudge entró en la caja, vio a Cole y a otros sentados en el estrado al lado de la caja. En ese momento, no sé si fue una ilusión, Cole pareció ver que el rostro de Fudge parecía estar muy sonrosado. Al ver que Fudge estaba tirando de otro del mismo tonelaje que él, se acercó a Cole. Ven, déjame presentarte, este es nuestro señor Lenser, Cole Lenser, el heredero de la famosa alquimista Nicole May, pero no subestimes a los jóvenes de hoy. Tú puedes encargarte de todo. Estar en buen estado no solo se debe a las conexiones de Nick, sino que no se debe subestimar su propio talento. Cole simplemente sonrió ante el cumplido de Fudge y no dijo mucho. Luego Fudge continuó presentando. Lenser, este es el ministro de magia de Bulgaria. Entonces, Fudge se acercó a Cole, fingiendo ser íntimo y susurrando. Hablando, realmente no tengo talento para el lenguaje, esto depende de Barty Crouch, la industria del señor Lenser es enorme, creo que el ministro de magia de Bulgaria será de ayuda para tu barra vertical barra vertical. 35 Cole sabía que Fudge estaba tratando de llevarse mejor con Cole al presentarlo. Han pasado muchas cosas recientemente. Necesita urgentemente que alguien lo apoye. Su posición no es inquebrantable. Todavía hay mucha gente mirando el asiento debajo de su trasero. Tiene que tener cuidado. Aunque a Cole no le gustaba mucho este tipo de ocasiones, aún así era necesario hacer un espectáculo en el campo de viento, después de unos simples saludos. Cole detuvo a Harry y le pidió que lo ayudara a bloquear un arma mientras los demás no prestaban atención. Aprovechando esta oportunidad, Cole salió apresuradamente y, si continuaba, su rostro se puso rígido. Afortunadamente, la familia Malfoy al otro lado de la caja ya había corrido la cortina, lo que le permitió a Fudge encontrar un nuevo objetivo. Harry, quien finalmente fue liberado, dejó escapar un largo suspiro de alivio, se acercó a Cole enojado y le dio una mirada severa, bastardo, no eres como tú, me sacaste para bloquear el arma cuando estaba. No estoy prestando atención, pero realmente te tienes. De. Cole te extendió las manos de mala gana, no puedo hacer nada al respecto. También puedes ver que están demasiado entusiasmados. Como buen amigo mío, no puedes esperar a recibir ayuda. Dicho esto, Cole te abrazó a Harry con una sonrisa y dijo en broma. ¿Cómo es, cómo se siente experimentar un puñado de figuras de renombre internacional? 99. Harry, enojado, le dio unas palmaditas en la mano a Cole en el hombro, también dijiste que si no fuera por ti, no tendría que avergonzarme tanto de que me trataran como a un mono. ¿Cómo? Eres el famoso salvador de Harry Potter. Esta vez Harry se sintió aún más avergonzado y gritó con dureza. También dijiste, no hablaré más contigo, iré con Ronald. 35 después de que Harry se fue, Sirius regresó. Cole miró a Sirius con una sonrisa en su rostro y sintió que este tipo no debía estar reprimiendo buenos pedos, y dijo enojado. No sonrías. Vaya, siento que Harry ha sido engañado y quiere ser el padrino. Encuentra un lugar para él. A Sirius no le importaron las palabras ahogadas de Cole, todavía se sentó junto a Cole con una sonrisa. ¿Cómo es que esto no es un asunto trivial? Escuché de ti y de Lucius antes que tienes un proyecto del que no estás seguro. ¿Y quieres dejarlo ir? Ayúdalo a ver. 5 sí, ¿qué pasa? Preguntó Cole con complicidad. Oye, no puedes ver afuera, ¿verdad? Eres amigo de Harry y yo soy el padrino de Harry. No importa cómo lo diga, puedo ser considerado tu mayor. Si tienes algo, no es necesario que mires afuera. Es lo mismo conmigo. Sí. En respuesta, Cole solo pudo poner los ojos en blanco y decir, no pretendas estar confundido aquí, no digas que no lo escuchaste, ¿qué pasa? También quieres representar a la familia Black y unir tus manos. Sirius no se sintió avergonzado en absoluto, todavía parecía una sonrisa hippie, barra vertical barra vertical si, ya sabes, casi solo queda un caparazón vacío en toda la familia Black, y no puedo hacer nada al respecto. Vive vendiendo el negocio familiar. No quiero esperar hasta envejecer y depender de Harry para que me apoye. 1999 Cole no cree ni una sola palabra de las tonterías de Sirius. Decir que solo queda un caparazón vacío en la familia Black, Cole no lo cree. Pero como Sirius quiere unirse, no es imposible. Para el contactual, el dinero y otras cosas son secundarias. Ahora es muy pobre y solo le queda dinero. La razón por la que continuará expandiendo la industria en sus manos no es por dinero, sino porque quiere expandir una red más amplia de personas. Solo que estas son las cosas más importantes en la clase alta. Aunque el incidencia anterior fue solo un estudiante universitario común y corriente, pero en esta vida, la del buen Zhao, ha pasado por muchas cosas y ya ha visto a través de la llamada alta sociedad, pero es solo un círculo de intereses. Está bien, puedo dejarte entrar si quieres, pero, ya sabes, no hay almuerzo gratis en este mundo. Las palabras de Cole no habían terminado, pero Sirius ya sabía a qué se refería Cole. Ya estaba mentalmente preparado para esto y ya había pensado cuánto pagar. Él, que también es una persona inteligente, puede ver naturalmente que lo que Cole quiere definitivamente no es Gingayon. Casualmente, él no tiene muchas de esas cosas, pero tiene otras cosas. En otras palabras, el apellido Black representa, en sí mismo, un polvo incomparablemente profundo. Actualmente tiene todo lo de toda la familia en sus manos y puede sacar algunos del tesoro familiar, lo que definitivamente satisfará a Cole. Capítulo 218 La hermosa y encantadora Bella. No te preocupes por esto, las cosas que saqué definitivamente te satisfarán. Solo échale un vistazo. Pronto te mostraré mi sinceridad. Después de charlar un rato sin decirle una palabra, de repente escuché una voz fuerte en la caja de Fugge. Damas y caballeros, bienvenidos. Es un placer tenerlo aquí en la cuadringentesima vigésima segunda copa mundial de Kidditch. Mientras la voz de esta persona resonaba por todo el lugar, todos fueron recibidos con víctores explosivos. Se ondearon innumerables banderas en las gradas circundantes al mismo tiempo. La escena fue extremadamente espectacular. Algunos grupos de espectadores también cantaron espontáneamente los himnos nacionales de sus propios países. Mientras Cole pudiera oírlos, había siete u ocho países e himnos nacionales de varios dialectos. Aunque esto es un poco complicado, es innegable que son estas personas las que hacen que el ambiente de la escena sea muy cálido. Bueno, sin más preámbulos, permítanme presentarles. La mascota de la selección búlgara. Con la introducción de esta voz, el conjunto cuadrado de color rojo brillante en el lado derecho del estrado emitió una ovación atronadora, aparentemente respondiendo a las palabras del anfitrión. El señor Wesley por su lado tenía curiosidad sobre lo que trajo el equipo búlgaro, no sé lo que trajeron. Pero pronto, se asomó del asiento y lo tiró hacia atrás bruscamente, y él mismo parecía un poco increíble, pensando que era un error, se quitó las gafas, las limpió con fuerza y se las volvió a poner. Solo entonces continuó mirando, ve la tilde. Harry todavía no ha reconocido todas las criaturas mágicas que son comunes en todo el mundo mágico británico, y mucho menos traídas por otros países. ¿Qué es una beila? Sin embargo, tan pronto como hizo la pregunta, todo lo que tenía delante lo sorprendió y se quedó sin palabras. Mujer, mujer muy, muy hermosa, nunca había visto una mujer tan hermosa. Su piel era tan suave como la luna, y su cabello suelto y suelto detrás de sus cabezas, y se veían tan perfectos, tan atractivos, que uno no podía evitar querer abrazarlos. En los brazos, buen amor y piedad. Pero pronto, todos los hombres presentes ya no tuvieron el cerebro para pensar en eso. Debido a que las velas comenzaron a bailar, los cerebros de todos los hombres estaban en blanco y sólo podían sentir una alegría extrema, como si todo en este mundo ya no fuera importante, y sólo las velas quedarán en sus ojos, como si con sólo mirarlas fuera suficiente. De hecho, sin mencionar a los hombres presentes, incluso Kor, no sólo tiene ojos poderosos como la rueda de escritura del caleidoscopio, sino que también tiene un alma condensada, que puede lanzar un fantasma en un solo paso. Debes saber que antes de esto, ellos eran los únicos que se burlaban de la gente y nadie podía atraparlos. Cuando miré mi posición y mis acciones en ese momento, me di cuenta de que yo y los demás parecíamos haber hecho algo estúpido. ¿Cómo puedes estar bien? Preguntó George de mala gana. La pregunta entre los dos hizo que Colt se avergonzara un poco. Váyanse, no quiero hablar con ustedes, lárguese de aquí. De esta forma, no harán nada que les avergüence. La conversación entre los tres fue naturalmente escuchada por Hermione y Penelho, pero los dos no reaccionaron exageradamente. Nunca antes había luchado contra un enemigo que se especializa en atacar el alma, y aún no me he dado cuenta, pero este peligro oculto siempre existe. ¿Sospechar de su sexualidad sólo porque no le atrae el baile Bela? Esta vez, aunque era sólo un asunto trivial, también le recordó a Colt. Dado que las habilidades de encanto de estas Bela pueden tener tal efecto, otras magias también pueden causar efectos similares. Es más, estos dos chicos ni siquiera querían recordarle a Harry sus intenciones. Después de que los gemelos se sentaron, todavía se preguntaban por qué actuaban así, pero Colt pudo sentarse allí pacíficamente y parecía que fue gracias a él que pudieron despertar. La pregunta de los dos hizo que el rostro de Colt se oscureciera. HMM, ¿qué dijiste, amigas, chicos? Realmente no sé qué está pasando por sus mentes. Se llevó el puño derecho a la boca, tosió levemente y una ola de poder mágico partió de Colt y se extendió a las demás personas a su alrededor. A juzgar por la expresión del rostro de la otra parte al ver un buen espectáculo, era obvio que había estado esperando ver la escena desde el principio. Quizás Colt sea muy atento, pero entienden profundamente que el amor de Colt por ellos no es menor que el amor de los demás por su otra mitad. Incluso debido a cierta culpa y otras emociones, recibieron mucho más cuidado de Colt que los novios y novias comunes y corrientes. Bailar frente a tantas velas al mismo tiempo, todavía está en trance por un momento, pero no mides primero la negligencia de ese momento, si esto es en la batalla, Colt puede haber muerto. ¿Estás seguro de que esto es una expresión de tu profundo amor por ella? Dado que existe, es un peligro oculto que debe resolverse. Vete a la mierda, ¿no puede ser que solo amo a mis amigas? Cuando Harry se despertó y miró a su alrededor, vio a Artur y Siriu sentados allí, todos mirándolos de forma extraña. Con la propagación de esta fluctuación del poder mágico, las personas que originalmente estaban confundidas, ajjjjj, y caminaron hacia la barandilla con movimientos extraños sintieron como si les hubieran rociado el cerebro con aceite de menta e inmediatamente recobraron el sentido. Sí, ¿cómo puedes estar bien? No creo que no te gusten esas velas, si ese es el caso. Si bien el señor Wesley y Sirius estaban igualmente ineludiblemente obsesionados con el baile Bela, sabían que eso iba a suceder. Con expresiones avergonzadas, los hermanos Wesley y Harry se apresuraron a regresar a sus asientos y se sentaron. Llegados a este punto, tengo que decir que el jengibre todavía está viejo y picante. Así que me preparé con anticipación y usé magia para fijar mi cuerpo en la silla. Esto no solo se puede utilizar como un medio de coro, desarrollado y utilizado en la próxima batalla con enemigos fuertes. Por supuesto, todas estas son cosas que estarán ocupadas en el futuro, y la máxima prioridad ahora es retirar de esos pocos productos rápidamente. De lo contrario, saltarán desde aquí. Quizás tengamos que cuestionar su orientación. Como resultado, no importa lo que quieran hacer, no hay absolutamente ninguna manera de hacerlo. Del mismo modo, también le recordó a Cole que debería empezar a prestar atención a la defensa del alma. Capítulo 219 Moneda de oro de hadas. La atención de todos continuó puesta en la arena, pero esta vez, al mirar a Bela nuevamente, la sensación de tentación desapareció, reemplazada por un cielo despejado. Sin embargo, esto obviamente no lo pueden lograr los Bela. Solo he oído que su baile puede volver adicta a la gente, pero nunca escuché que su baile pueda hacer que la gente esté sobria. Obviamente, este es algún método del organizador, que consiste en permitir que todos se recuperen lo antes posible después de la adicción inicial, para que no aparezca nada o long. Si un buen juego, solo por un grupo de Bela bailando, provocara un incidente de caída masiva, la diversión sería grande y definitivamente aparecería en los titulares. Aunque ahora todos están despiertos, cada vez que pienso en el baile Bela, no puedo evitar sentirme fascinado. Ronald, que estaba sentado a su lado, comenzó a arrancar el logo del trébol de su sombrero. Este es otro protagonista de hoy, el logo del equipo irlandés. Con este tipo de acción, Harry también tiene el mismo impulso. Es que no lo ha puesto realmente en práctica, pero parece que todavía tiene ganas de intentarlo. Sin embargo, rápidamente extinguió la idea, e incluso el señor Wesley, que estaba a su lado, detuvo las acciones de Ronald y dijo con profundo significado, una vez que termine la actuación del equipo irlandés, creo que lo necesitarás. 5. Al escuchar al señor Wesley decir esto, incluso Sirius asintió con aprobación. El significado oculto de esta frase ya es obvio, incluso el señor Wesley y Sirius sienten que el desempeño de un equipo búlgaro tan increíble no tiene forma de eclipsar al equipo irlandés. Se puede ver cuánta gente espera con ansias la próxima actuación. Al respecto, los pocos jóvenes presentes se llenaron de expectativas y comenzaron a mirar en dirección a su lado izquierdo. No hizo que todos lo esperaran por mucho tiempo, y pronto la voz del anfitrión volvió a sonar desde la caja al lado. Ahora, tengamos la mascota del equipo nacional irlandés. Esta vez, la voz del presentador era obviamente más fuerte y estaba llena de expectativas. Obviamente, era como el señor Wesley y le gustaba más el equipo irlandés. De hecho, es un pequeño truco, y mucho menos un pequeño mago que aún no ha crecido, incluso el actual señor Wesley y Sirius no tienen la fuerza para evocar tal montón de monedas de oro de la nada, y Cole de repente filtró esto. De primera mano, realmente los sorprendió. Es simplemente una magia muy especial y ahora Cole también puede lanzarla. Sin embargo, la mano de Cole, en serio, no solo Ronald y Harry, sino también los gemelos Wesley, e incluso el señor Wesley y Sirius se sorprendieron. Al escuchar el gruñido de Ronald, el señor Wesley y Sirius no pudieron evitar reírse. Después de volar alrededor del campo, la esfera se dividió en dos esferas más pequeñas, como un cometa, y se precipitó hacia los postes de ambos lados. Ya sabes, aunque esto es solo un pequeño truco de hadas, también depende del objetivo. Esto les recuerda a quienes solían ser. Tirando las monedas de oro que tenía en la mano, Cole lanzó una barrera mágica sobre su cabeza, tomando las monedas de oro que llovían sobre su cabeza como el exterior. Sin embargo, esto enfureció a Ronald y a otras personas. Cero, para flores ante el interrogatorio de Ronald, Cole no hizo nada más, solo hizo un movimiento aleatorio, y en la palma de su mano aparecieron una gran cantidad de monedas de oro diferentes, con diferentes tamaños y avatares. Pero cuando me desperté al día siguiente, cuando lo miré, encontré que mi bolsillo estaba vacío. Por eso, incluso pensaron que sus padres les habían confiscado sus monedas de oro. En ese momento, todos comenzaron a emocionarse y comenzaron a correr para recoger las monedas de oro del suelo. Algunas personas estiraron tanto su ropa que quisieron recoger tantas monedas de oro como fuera posible. Sin embargo, con las manos de Cole ahora, para que las monedas de oro en el cielo no puedan caer aquí, ¿cómo puede recoger monedas de oro? Cero, cuando las gotas de lluvia cayeron al suelo o golpearon a la gente, todos se dieron cuenta de que qué clase de gotas de lluvia son estas. Cole ni siquiera miró los movimientos de las personas a su alrededor, solo tomó algunas monedas de oro y las miró con atención. Cuando la voz del presentador cayó, un enorme sonido de silbido se escuchó en toda la audiencia, y luego se vio una enorme construcción verde y dorada volando hacia el campo de Kidditch. Acababa de llenar a Harry con la moneda de oro que había encontrado para devolver el dinero que había comprado antes, y ahora tenía que trabajar duro para su vida futura. Sin embargo, incluso las monedas de oro que lanza tienen los mismos inconvenientes que estas monedas de oro, es decir, el problema del tiempo. Sobre todo el estadio apareció de repente un enorme arco iris que conectaba las dos bolas brillantes. Son solo monedas de oro. Y, según lo que quiera, puede mostrar el patrón en la moneda de oro como quiera. El día anterior trabajé duro para recoger muchas monedas de oro. Dormí en la cama por la noche y todavía estaba planeando cómo gastar estas monedas de oro. Hasta que realmente comprendan los trucos, todos comprenderán realmente que estas monedas de oro en realidad no son nada. En este momento, Ronald y los demás ya no piensan en Bela. En comparación con Bela, hay todos estos galones dorados allí. Si alguien mira de cerca en este momento, encontrará que el trébol en el cielo no es un trébol en absoluto, sino que está compuesto por enanos irlandeses, que visten chalecos rojos y llevan un pequeño dorado o verde. Las luces hacen que la gente lo mire desde a distancia, es un trébol enorme. Es solo que en comparación con las diferentes monedas de oro que no exceden un día, Colt puede mantener las monedas de oro durante diferentes períodos de tiempo según los diferentes poderes espirituales ingresados. Después de subir a la cima del soporte, el trébol comenzó a girar y, al mismo tiempo, algunas gotas de lluvia doradas caían desde la cima. Al final resultó que tales expectativas no eran descabelladas. En serio, ver a estos pequeños volverse locos por estas monedas de oro ilusorias es realmente divertido. Pronto, los ojos de Colt resolvieron por completo las monedas. Cuando el arco iris desapareció, las dos esferas gigantes luminosas se conectaron nuevamente entre sí, se mezclaron y finalmente se entrelazaron en un enorme y deslumbrante trébol, elevándose sobre la cancha y elevándose constantemente hacia el cielo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 220 El final del juego ¿Esto, esto, cómo hiciste esto? Preguntó Ronald con voz temblorosa. En ese momento, estaba realmente perdido. Si antes solo estaba enojado porque Cole bloqueó su forma de ganar dinero, entonces ahora, mirando las monedas de oro que Colt hizo al azar, es realmente cierto. Lo puso celoso, deseando poder obtener ese medio de inmediato. De hecho, sin mencionar a Ronald, incluso los demás presentes también tenían mucha curiosidad por saber cómo lo hizo Colt. Es muy simple, no es solo el método de las hadas, sino que después de algunas optimizaciones y mejoras, mientras quiera, puedo usar el poder mágico para crear esas monedas de oro a voluntad. Por supuesto, al igual que las monedas de oro del duende, las monedas de oro que hice también desaparecerán cuando llegue el momento. MMMM 99 ¿Eh? 35373 ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Desaparecerán estas monedas de duendes? Al mirar las expresiones de asombro de varias personas, Cole dijo enojado. Por supuesto, ¿no te diste cuenta de que ni el señor Wesley ni Sirius fueron a recoger esas monedas de oro? Además, si todas las monedas de oro son reales, ¿crees que todos los irlandeses son idiotas? ¿Te darán dinero para gastar? Al escuchar las quejas de Colt, algunas personas pensaron en ello y parece que esa es la verdad. Bueno, ahora están realmente avergonzados. Pero impotente, no importa lo vergonzoso que sea, todavía hay algunas cosas por hacer. Vi a algunas personas encabezadas por Ronald, todos comenzaron a sacar las monedas de oro que estaban destinadas a desaparecer de sus bolsillos. Esta escena volvió a provocar la risa de los demás presentes. Al observar sus acciones vergonzosas, a excepción de aquellos que sabían esto, estaban esperando para ver el programa, y había otros que no lo sabían. Por ejemplo, Hermione, aunque no sabía este tipo de cosas, tampoco recogió monedas de oro. De ninguna manera, ¿quién le permitió tener un novio rico, y no es un rico común y corriente, sino muy, muy rico, y a ella no le importa el dinero en absoluto? Pero aunque no hizo el ridículo, Hermione aún así exhaló un largo suspiro de alivio. Para ser honesta, cuando vio las monedas de oro caer del cielo por primera vez, se conmovió mucho por un momento. Es solo que ella no lo hizo al final, de lo contrario, sería ella quien se pondría en ridículo. Aunque Cole también ha participado en el equipo de la Academia de Kidditch durante dos años, eso no significa que le guste tanto el Kidditch que pueda venir y correr solo para ver un partido. Una cinta de Lansky muy clásica, hecha al límite y muy bonita. Tan pronto como el árbitro entró al juego, el juego comenzó oficialmente. Cuando vio esta tienda, Cole pudo ver claramente un poder mágico muy fuerte. Primero, el equipo búlgaro vestido de rojo subió al escenario uno por uno. Además, Cole también puede ver algunas inscripciones mágicas en la superficie de la tienda. Hasta donde Cole puede ver, hay líneas mágicas espaciales, líneas mágicas constantes, líneas mágicas de tenacidad, etc. Al comienzo del partido, todo el estadio está en ebullición y, a menudo, es solo un pequeño movimiento o habilidad de los jugadores lo que puede provocar una gran respuesta del público bajo el comentario del comentarista. Sin embargo, nada de esto puede cambiar el resultado final de todo el partido. Estaban montando escobas tan rápido que casi aparecían imágenes residuales, y no era tan fácil para el público ver quiénes eran a simple vista. Sin embargo, como jugador estrella y también buscador del equipo búlgaro Víctor Klum, pronto utilizó sus excelentes habilidades de vuelo para vengarse del buscador ahí del equipo irlandés. Sobre Dan Lynch. Sin embargo, Ronald y los demás no se avergonzaron durante mucho tiempo y pronto jugaron los jugadores de ambos equipos. Cuando Cole entró en la tienda con los gemelos Weasley, su visión se iluminó. Al final del juego, todos los espectadores comenzaron a retirarse uno tras otro, incluso Cole y los demás no fueron la excepción. Cole nunca antes había visto a Hermione tan emocionada. Aunque, en ese momento, Hermione y su relación no eran tan cercanas. Quizás en términos de la fuerza general del equipo, el equipo búlgaro sea ligeramente inferior, pero en términos del nivel del buscador, el equipo búlgaro definitivamente está mucho más allá. En ese momento, incluso Hermione, que no era tan buena volando e incluso se podría decir que tenía miedo a las alturas, saltaba arriba y abajo, vitoreando en voz alta. Esto, incluso cuando Cole estaba en la cancha, nunca antes se había visto. Pero finalmente todos se reunieron. Con una oportunidad tan rara, es natural tener un buen 2-9 juntos. Es imposible venir aquí solo para ver un partido. Aunque se dijo que en el último momento fue Krum quien atrapó la Snits Dorada más importante, pero debido a la diferencia de puntaje de más de 150 puntos, incluso si atrapó la Snits Dorada, no pudo llevar a su equipo a la victoria. Luego está el equipo irlandés vestido de verde. Su velocidad es incluso mejor que la del equipo búlgaro, porque cada uno de ellos utiliza el fireball más potente, estable y rápido del mercado. El juego continúa y en el próximo habrá una clara brecha entre las fortalezas de los dos equipos. Para ser honesto, la atmósfera que lo rodea es realmente contagiosa. Se puede ver que los dos equipos que pueden llegar a la final no son lámparas de bajo consumo. Lynch, el buscador del equipo irlandés, fue revisado por el médico de campo y confirmó que no había ningún problema. Después de beber un poco de agua, voló de regreso al campo de batalla y el juego continuó. Siguió al señor Wesley de regreso a su tienda. También se pueden ver algunas marcas de remodelación en la tienda, que aparentemente ha sido recientemente renovada. El resultado final del partido fue 170 a 160 y el ganador fue el equipo irlandés. Al final del juego, todo el campo del juego estaba hecho un desastre y las mascotas de los dos equipos pelearon en el campo. Pero aunque el juego haya terminado, Colm no piensa en irse de aquí ahora. En menos de 10 minutos, el equipo irlandés ya superaba al equipo búlgaro por un marcador de 30-0. Hay que decir que esto es una lástima. Ya era muy tarde en ese momento y, aunque había magia espacial, sería muy fácil regresar. Especialmente cuando el droid del equipo irlandés marcó por primera vez, todo el recinto estaba en ebullición. Capítulo 221 Magia defensiva poderosa y repugnante. Esta tienda parece normal por fuera, incluso un poco rota, pero por dentro es genial. Solo desde este punto de vista, aunque la familia Weasley dijo que eran un poco pobres cuando eran pobres, todavía no les faltaba esto, como una de las familias de sangre pura. Con una mirada de pleno interés, observó la estructura de toda la tienda y el flujo de magia. Evidentemente, Colm ya tuvo la misma idea y quiere construir una tienda de campaña como esta. Una cosa es que se utilice o no, y otra cosa es que se utilice o no. Así que, en cualquier caso, no debe haber nada de malo en construir una tienda de campaña como esta. De todos modos, Colm simplemente no está haciendo nada ahora y tiene el tiempo y los recursos para construirlo. Todos los que regresaron a la tienda seguían discutiendo incansablemente sobre el partido anterior de Kidditch. Todos los que estaban sentados comieron algunos bocadillos y bebidas, pero eso no afectó en absoluto la discusión. 09 Este ambiente animado se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Pero esta vez raro lo es, pero aún se pueden escuchar los fuertes aplausos de muchas personas afuera y hay enérgicas canciones country irlandesas. Obviamente, se trata del pueblo irlandés celebrando la victoria de su equipo. Justo cuando todos charlaban con gran interés, de repente sonó el sonido de la taza cayendo al suelo, provocando que la atmósfera en la tienda se estancara por un momento. Todos no pudieron evitar mirar en la dirección del sonido y vieron a Ginny sentada inconscientemente acostada en la mesa y quedándose dormida. Al ver esto, todos ya no tienen la idea de seguir charlando. El señor Wesley dijo en voz baja, está bien, todos, se hace tarde, vayamos todos a la cama, tenemos que regresar temprano mañana. Todos asintieron uno tras otro, se levantaron con ligereza y volvieron a sus respectivas camas para dormir. En cuanto a Kord, no tienen un lugar para vivir aquí y la tienda de campaña de la familia Wesley obviamente no es tan espaciosa. Pero no importó. Penello ayudó al señor Wesley a poner a Ginny en su cama y siguió a Colt y Hermione de regreso al reino del cuervo dorado. Pero pronto, lo que dijo Tian Kion lo hizo despertar instantáneamente. Esta magia es una magia continua muy poderosa deducida especialmente por Colt para refinar el objeto mágico defensivo que le había dado a Harry. Después de hablar, se levantó de la cama antes de que pudiera pensar en ello. Penello a su lado probablemente estaba demasiado cansado, y el movimiento de Colt de levantarse no la hizo reaccionar mucho. Y ella misma no tiene planes de irse, así que finalmente tuvo la oportunidad de reunirse, ¿cómo pudo haber dejado pasar esa oportunidad de estar con Colt? Sin embargo, estaba bien, Colt ni siquiera pensó en dejarla salir con él de todos modos. Esto también lleva a esta magia, que no es muy adecuada como magia convencional utilizada en combate. Se golpeó la cabeza y se quejó un poco molesto. De verdad, me olvidé de tal cosa, después de este mundial de Kidditch, parece haber un gran disturbio, y no lo sé ahora. ¿Cómo está la situación? Colt no pudo hacer nada al respecto. Ahora Hermione es realmente muy, muy cautelosa con él, y él huye tan pronto como hay problemas. Ahora afuera, no sé qué tan caótico es, pero no es muy seguro. Señor, señor, despierte, creo que querrá saberlo. 35 con un pensamiento, Colt apareció en la tienda afuera, pero en la tienda en ese momento, ya no se podía ver a la familia Weasley, así ilusía a los demás. Colt, quien finalmente despertó, negó con la cabeza, sentía como si acabara de quedarse dormido por unos minutos. Tan pronto como sus pensamientos movieron, se cubrió con una túnica verde oscuro, que era la túnica de dragón hecha por Colt usando la piel del basilisco. En cuanto a Penello, es imposible ir. Al ver esto, Colt se sintió aliviado y lo siguiente que tenía que hacer era resolver el motín de los magos esta vez. No hay mejor lugar para quedarse que aquí. Pero no importaba, de todos modos, tarde o temprano tendría ese día, Colt no tenía prisa, podía esperar a que Hermione creciera. Aunque esto también limita el efecto defensivo de esta magia, debido a su efecto de acumulación periódica, no afecta su capacidad defensiva, pero debido a que limita el consumo de poder mágico, es más práctico. Sin mencionar que la reserva de poder espiritual en su propio cuerpo es aterradora, en este punto, incluso Dumbledore, el mago más poderoso del mundo, está fuera de su alcance. Armado con esta protección mágica, Colt confía en que saldrá ileso en la batalla que se avecina a continuación. Y, después de esto, cada segundo, habrá una onda parpadeante. No sé cuándo, de repente una voz etérea sonó en el oído de Colt, señor, señor, despierte, algo pasó afuera. Obviamente, los disturbios afuera habían llamado su atención, por lo que hubo una acción temprana. Pronto, en esta mansión, recordé un estallido de cantos alegres. El sistema de energía X, ahora completamente completado, es suficiente para ayudar a Colt a mantener esta magia para siempre. Sí, ileso y con esta magia, Colt tiene mucha confianza. Las manos hicieron una marca en el pecho y surgió una onda dorada que finalmente envolvió el cuerpo de Colt. Después de ingresar al reino del cuervo dorado, Hermione inmediatamente corrió hacia su habitación, obviamente también se dio cuenta de que si no se iba, tal vez no podría irse. Mientras Colt esté allí, su problema de alojamiento no será un problema. El reino del cuervo dorado, al que se puede ingresar en cualquier momento y en cualquier lugar, es el mejor lugar para que descansen. Cobertura de superposición periódica, está destinado a que esta magia consuma una gran cantidad de poder mágico. ¿Por qué Tianquion lo despertó en este momento? No sólo es espacioso, un área de miles de kilómetros cuadrados, sino también muy cómodo, una mansión especialmente construida que cubre un área extremadamente grande, y, lo que es más importante, es lo suficientemente seguro, sin Colt, nadie puede entrar. Reino del cuervo dorado en absoluto, entre. A lo sumo, es como un objeto mágico refinado por Colt. Al refinar, limita directamente su consumo de poder mágico en 373. Pero eso es sólo para otras personas, y para Colt, no es nada en absoluto. Capítulo 222 Colt que siempre está tranquilo. Y la razón por la que Colt tuvo la idea de jugar, no fue un ataque al corazón de Madonna, queriendo rescatar a esos mugles y magos mugles que estaban sufriendo. Para decirlo mal, estas personas tienen una relación de medio centavo con él. La razón por la que Colt está tan activo en este incidente es porque quiere hacer una cosa. Eso es mostrar sus puños completamente en todo el mundo mágico, para que todos puedan entender una cosa, es decir, él, Colt Lenser no es un tigre de papel con suerte. Pero un verdadero jefe con poder absoluto. Por supuesto, si es sólo por esto, no puede cometerlo. En este incidente, tomó la iniciativa de resolver el asunto aquí. Lo que realmente le hizo decidirse a hacer esto es otra razón. La próxima resurrección de Voldemort. Absolutamente nadie tendría dudas de que este tipo dijera que estaba loco. Sin embargo, también es innegable que aunque la otra parte está loca, también es una persona muy cautelosa. Es como cuando se enfrenta de Dumbledore, antes de tener la certeza absoluta, no importa cuán grande sea el poder que posea, nunca se enfrenta de Dumbledore. Incluso después de este regreso, seguía siendo lo mismo, y nunca se enfrentaría a Dumbledore de frente, de principio a fin. La única vez que fue porque Dumbledore lo atrapó fue cuando finalmente fue atrapado en el Ministerio de Magia, y hubo una breve confrontación. Se puede ver que aunque Voldemort está loco, es extremadamente cauteloso cuando se enfrenta a oponentes del mismo nivel que él. En cuanto a lo que se dijo en Internet en vidas anteriores, era el punto de vista de Dumbledore que se estaba escondiendo de Voldemort. Colt sólo se burlaría después de haber comprendido realmente el sistema de poder del mundo. Nada más, sólo un punto. En este mundo, el poder de un mago depende de sus propias creencias, el conocimiento mágico que ha dominado y el poder mágico de su propio cuerpo. Pero nadie había pensado jamás que la fuerza de un mago también incluye la fuerza del cuerpo. No importaba la edad que tuviera Dumbledore, la sabiduría en su cabeza, sus creencias, la magia dentro de él no podían ser falsificadas. Y según todo lo que Colt sabe, nunca se ha afirmado que el poder mágico de un mago haya disminuido debido al envejecimiento. No importa qué tipo de magos sean, graduados ortodoxos de Hogwarts o magos salvajes que han sido transmitidos de generación en generación, lo único que está unificado es que el poder mágico en sus cuerpos tiende a crecer con la edad, y sólo se hace más grande. Quizás, debido a la edad del mago, el cuerpo envejecerá y la tasa de crecimiento del poder mágico en el cuerpo puede volverse más lenta, pero nunca detendrá el ritmo de crecimiento. Incluso si hay una disminución real en el poder mágico en el cuerpo, sólo será causada por algo de magia o un experimento accidental, y definitivamente no se debe al envejecimiento. Esto también significa que el poder mágico en el cuerpo de Dumbledore no tendrá ningún efecto con el progreso del tiempo y la edad, como máximo crecerá más lentamente. Se puede ver que la fuerza del Aodentou ha mejorado constantemente de principio a fin, y la diferencia es sólo una cuestión de velocidad. Ahora que tenemos este conocimiento, también podemos entender que desde el principio hasta el final, era sólo que Voldemort no estaba dispuesto a enfrentar a Dumbledore de frente, no el llamado Dumbledore que era viejo, tenía miedo y quería escapar de la cabeza. Sobre la confrontación. Al contrario, siempre ha sido Voldemort quien siempre ha evitado la confrontación. Después de comprender esto, Colt tiene el plan de mostrar verdaderamente su fuerza frente al mundo entero esta vez. Lo que quería era hacer que Voldemort, que estaba a punto de regresar, sintiera celos de él, para evitar ser el objetivo de este lunático y causarle problemas. Por supuesto, si lo hiciera, podría tener a Voldemort mirándolo específicamente, tratando de deshacerse de él. Sin embargo, esto era sólo una posibilidad. Colt siempre había creído que mientras fuera lo suficientemente fuerte como para hacer que Voldemort sintiera tanto celos de él como Dumbledore, esta situación podría evitarse. Por lo tanto, esta vez, Colt no sólo disparará, sino que también usará los medios del trueno para terminar rápidamente la batalla con una fuerza aplastante absoluta, para que todos puedan sentir realmente su poder. Después de salir de la tienda, Colt pudo ver desde la distancia que, a lo lejos, un gran grupo de personas estaban paradas juntas, algunas con las puntas de sus varitas aún brillando con estrellas. Y justo encima de las cabezas de estas personas, flotan cuatro sombras negras. Esta debe ser la desafortunada familia Mugle. Sólo eran administradores del campo. Era sólo un trabajo, pero tuvieron que sufrir tal crimen por ello. Pero fue sólo un suspiro de alivio, y pronto Colt cambió de opinión, y la túnica de dragón que llevaba lo llevó al lugar del grupo de personas. Colt no tenía planes de ocultar su paradero, y el escudo mágico que brillaba en su cuerpo cada segundo hacía que fuera fácil para la gente notar su presencia. El grupo de magos negros rápidamente se puso alerta y las varitas de muchas personas lo apuntaron. Si algo salía mal, definitivamente le dispararían docenas o cientos de hechizos. Sin embargo, ante tal escena, Colt pudo mantener una expresión tranquila y no puso la varita del mago en sus ojos. Cuando voló sobre las cabezas de estas personas, Colt abrió su mano derecha y un majestuoso poder espiritual se liberó de la palma de su mano. La magia colocada sobre la familia Roberts se eliminó fácilmente, y luego la familia desapareció en el lugar después de un giro bajo el control del poder mágico de Colt. De repente, Colt, el buen Zabau, ha metido un avispero. Muchos magos oscuros, especialmente los mortífagos, con capuchas para ocultar su paradero. Uno a uno levantaron sus varitas y, una tras otra, llenas de magia negra extremadamente poderosa, dispararon a Colt. Sin embargo, frente a esta escena frente a él, Colt, quien es el centro del objetivo, siempre puede mantener la calma, como si los rayos de luz mágica negra frente a él fueran solo hechizos de iluminación, que no vale la pena mencionar en absoluto. Al mirar a Colt así, muchas personas presentes ya pueden imaginar lo miserable que se volverá Colt al final. Especialmente entre los mortífagos, la mayoría tiene identidades altas. Naturalmente, conocieron a Colt. Cuando vieron que era él, ya estaban pensando en lo que harían después de que Colt muriera. Solo entonces podrás conseguir la enorme y asombrosa riqueza de Colt. El disparo del capítulo 223, la batalla para destruir. A Colt no le importaba lo que estuviera pensando sobre los muchachos que estaban a sus pies, solo miraba con interés a los muchachos que lo atacaban. Solo esperando ver las expresiones de asombro de estos chicos, pensarlo, debe ser muy interesante, ¿verdad? Y al final, cuando la magia golpeó a Colt, no se lo esperaba. Uno tras otro, solo por la percepción del poder mágico, está claro que la magia no es en absoluto simple, pero no hay forma de romper el escudo de llama sagrada en el cuerpo de Colt. Y tal situación naturalmente causó que los magos de abajo quedarán atónitos, entrados en pánico y perdidos, lo cual fue realmente interesante. Por supuesto, además de esos magos que eran tan increíbles, que estaban en pánico, también había algunos arrogantes, arrogantes, o debería decirse, los tipos que tenían mierda en sus mentes y continuaron atacando a Colt sin creer en el mal. Por supuesto, estas personas son solo una minoría después de todo. Cualquiera con cerebro puede entender que definitivamente no es fácil bloquear estos más de 100 ataques mágicos simplemente confiando en él. En cuanto a qué tipo de accesorios mágicos poderosos podrían ser, no es que nadie lo haya considerado. Después de todo, Colt heredó el legado de Nicole May, la maestra alquimista que vivió durante más de 600 años. Es normal tener un objeto mágico defensivo tan poderoso. Pero no hablemos de eso, existe un objeto mágico tan poderoso al final, incluso si lo hay, entonces ¿por qué no es parte de la fuerza de los demás? Justo cuando todos todavía estaban inmersos en el aterrador poder que Colt había mostrado antes. Otra ronda de ataques ha llegado a Colt. Pero esta vez Colt no siguió ahí, no puso ninguna resistencia y dejó que el oponente atacara. También se puede decir que el primer ataque es una reacción instintiva ante la aparición repentina de una persona. Pero esta vez, además del tipo de persona que realmente se pone mierda en la cabeza, hay algunas personas con motivos ocultos. Para estos dos tipos de personas, Colt solo tiene una actitud, es decir, no debe ser bondadoso. Entonces, se movió y presionó suavemente su palma derecha hacia abajo. Vio que ya se había colocado una magia pasiva extremadamente poderosa bajo sus pies en la sala de transición de luz sobre su palma. Acabo de ver un círculo con un patrón de hexagrama en el centro del conjunto mágico parpadeando a sus pies. En el mapa mágico, también hay una gran cantidad de caracteres rúnicos, aunque este tipo de caracteres, ajjj, son antiguos y la leyenda en sí está llena de magia. Pero hay cursos especiales en Hogwarts, por lo que, naturalmente, hay cierta comprensión. Aunque es solo una parte, todavía se puede ver a grandes rasgos la función principal de esta magia. La defensa, las contramedidas, la desviación, el bloqueo, el fortalecimiento, etc., son muy complicados. El nombre arte hechizo es muy simple, se llama hechizo de rebote, el hechizo es Starshift, bueno, este pertenece a la parodia de Colt. Sin embargo, es innegable que el efecto de esta magia es similar al efecto del arte marcial de Douzuan Xingyi, que hace rebotar el hechizo mágico disparado por el enemigo. Por supuesto, definitivamente no será tan sencillo. En el proceso, esta magia fortalecerá la magia, es decir, duplicará el retorno, lo que definitivamente permitirá que la otra parte lo disfrute. Al igual que los magos que atacan a Colt abajo. Si Colt no se equivoca, hay algunas personas más entre ellos, que liberaron la maldición mortal de las tres maldiciones imperdonables, es decir, Arbada muerde el melón grande. Al dispararle, el tamaño de esta magia era solo un hechizo mágico del tamaño de un puño. Sin embargo, después de ser desviado y reforzado por el Starshift de Colt, el hechizo que amenaza la vida en este momento ha alcanzado con éxito el tamaño de una pelota de fútbol. Aunque la desviación y el fortalecimiento de este nivel de hechizo mágico, Rao se debe a que las reservas de poder espiritual de Colt se reducen instantáneamente en un 5% del poder espiritual. Pero no subestimes este 5%, la reserva de poder mágico de Colt, incluso si es solo un 1% de poder mágico, definitivamente es más que el poder mágico en el cuerpo de un mago adulto común. A partir de esto, se puede ver que la maldición del sufrimiento puede catalogarse como las tres principales maldiciones imperdonables, y todavía tiene su horror. Esta vez, sin embargo, no era Colt quien tenía que preocuparse, sino los magos que habían sido el objetivo de la magia que ellos mismos desataron. Algunos de ellos son inteligentes y cuando ven que la situación no va bien, inmediatamente desaparecen. Aunque aún se desconoce si podrán escapar haciendo esto, es innegable que la decisión de la otra parte todavía tiene algunos méritos. Sin embargo, esta definitivamente no es la razón por la que el oponente puede escapar de los métodos de Colt. Aquellos que no escaparon, pusieron su armadura para bloquear el hechizo de doble retorno o rápidamente se adentraron en la multitud, tratando de usar a la multitud para evitar este ataque mágico. Pero la gente que nos rodea no es tonta. No hubo necesidad de perforar, e inmediatamente expulsó a la gente de un área grande, dejando allí a todas las personas que dispararon antes. Cuando estas personas quisieron meterse entre la multitud y pescar en aguas turbulentas, ya era demasiado tarde. La magia sobre su cabeza ha caído. Varias veces el poder mágico que liberaron antes, de modo que cuando se enfrentaron a esta magia, no tuvieron la capacidad de resistir en absoluto. Fue fácilmente derribado por la magia que rebotó. Y los que fueron derribados, sin excepción, todos perdieron la vida. Esto también es normal. La magia que usan para atacar el poderoso escudo mágico no tiene duda de que tiene un buen poder de ataque. Y este poder de ataque, después del aumento, naturalmente, el poder formidable también será más fuerte. Quizás, la magia que liberaron originalmente, incluso si realmente atacara a otras personas, no tenía suficiente letalidad, pero sería diferente. Y debido a la magia con la que atacaron a Khor, hay todo tipo de cosas, lo que lleva a las diferentes muertes de estas personas, algunas de las cuales son miserables, e incluso los cadáveres no se pueden juntar. Pero, ¿qué tiene esto que ver con Khor? Incluso algunos magos vestidos como mortífagos murieron aquí porque se lo provocaron ellos mismos. Después de perder esa mano, Khor no detuvo sus movimientos, sino que agitó la mano suavemente y vio un arma mágica estilo pagoda aparecer a su lado. Esta es la torre fuente que Khor definó a un costo enorme. Controlando la pagoda del reino de la fuente, y sin mucho poder espiritual, hay un río que llega al cielo cayendo, como si el Tiana estuviera rodando hacia atrás, cayendo sobre el grupo de magos de abajo. Ahora que has bebido muchos tragos, vamos a despertarte, eso es lo que Khor te está pensando ahora. Capítulo 224 La marca oscura reaparece. Después de mucho tiempo, cuando el enorme río que cayó del cielo se disitó, todos los magos de abajo se habían convertido en gallinas. No hay nadie que pueda seguir en pie. A excepción de un número muy reducido de magos relativamente poderosos que apenas pueden salvar un poco de decencia, la mayoría de ellos ya son como un pez varado en la orilla, y solo tienen fuerzas para abrir la boca para respirar. Justo cuando Khor te estaba pensando en seguir disparando y derribando a todos estos tipos. De repente, muchas olas se agitan y el espacio fluctúa en círculos. Pronto, había muchos, luciendo extremadamente alertas, con varitas en sus manos y magos con todo tipo de uniformes del Ministerio de Magia. Con solo mirar las fluctuaciones del poder mágico en ellos, puedes sentir su poder. La primera vez que estas personas reaparecieron, apuntaron con sus varitas al área donde deberían haberse reunido los magos oscuros. Eso sí, en la zona actual no hay mucha gente que pueda resistir, aunque sea un poquito. Ante una situación tan especial, todos estaban confundidos y no podían entender qué pasó aquí. No les tomó mucho tiempo preguntarse cuando la voz de Khor sonó sobre sus cabezas. Arriba. Oh, parece que ha llegado el apoyo del Ministerio de Magia, así es, te lo dejo aquí, y esto por cierto. Colt habló para sí mismo, ignorando las varitas de algunos magos del Ministerio de Magia, que le habían apuntado cuando de repente habló. Pero obviamente, a excepción de muy pocas personas que no lo conocían, todos dejaron sus varitas después de ver que la persona que hablaba era él. Esta es la familia de la que estos magos oscuros se burlaron antes, los he puesto a dormir, pero sus recuerdos aún necesitan que encuentres una persona especial para resolverlos. Eso es bueno, entonces me iré primero. Esta noche es realmente un desastre. El primero fue Batty Crouch, el actual director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. La primera vez que Colt salió, todos los magos encabezados por él apuntaron sus varitas a Colt. Justo cuando su voz cayó, en el cielo o a lo lejos, un grupo de cabezas de esqueleto que eran tan negras como la tinta, pero brillaban con una extraña luz verde, y una serpiente salía de la boca de esta cabeza de esqueleto. Perforar. Sin embargo, tal vez Dios no quería que volviera a descansar, y Colt ya lo había anticipado. En cuanto a la persona individual, con la ayuda de los colegas que lo rodeaban, dejó su varita. Frente a este anciano severo y anticuado, Colt fue honesto y dijo con calma. También vine aquí para comprobar la marca oscura después de notarla, pero sucedió un poco antes de que ustedes vinieran aquí. Y la explicación de Colt, por supuesto, es imposible hacer que esta persona que es desinteresada incluso frente a su propia familia, su propio hijo, lo crea fácilmente. En este momento, Colt sintió una vez más la fluctuación del espacio, y esta vez la cantidad de personas tampoco era pequeña. Esta situación no es imposible, al contrario, incluso la parte de los mortífagos que aún andan sueltos, saben muy bien que definitivamente tienen el poder de darle un refugio a Colt. Colt todavía llegó un poco tarde. Si la otra parte puede reducir la velocidad un poco y los rastros de la aparición no han desaparecido por completo, incluso si solo queda el último rastro, confía en que podrá seguir directamente el talento de Phonix. Aunque Colt en realidad no había visto la marca, sabía que era, la marca oscura que asustaba a todos los magos. Al mirar al asombroso Pokémon, Colt no le prestó atención, sino que se inclinó y recogió la varita del suelo. Sabía muy bien que alguien había venido a descubrir quién había liberado la marca tenebrosa. Señor Colt Lenser, no sé cómo llegó aquí. Y todavía estás escondido en la oscuridad, si no puedes tener una explicación razonable, entonces creo que irás conmigo al Ministerio de Magia. Obviamente, esto no es algo que un mago normal de Hogwarts pueda hacer. Bajo su control, la familia de cuatro finalmente cayó ante el jefe del funcionario del Ministerio de Magia. Además, Colt no era una buena persona en la mente de Barty Crouch. Sin dudarlo, Colt caminó directamente hacia el lugar de donde provenían las fluctuaciones espaciales. Tenía pruebas suficientes para demostrar su inocencia y, naturalmente, no le preocupaba que las personas que vinieran a continuación lo malinterpretaran. Cuando hay un desacuerdo, se siente como una gran pelea. Y a su alrededor, hay bastantes miembros del personal del Ministerio de Magia. Vi una varita mágica caer al suelo debajo del gran árbol en ese momento. Al mismo tiempo, había un Pokémon no muy lejos, tambaleándose hacia este lado. Un líder de equipo de la oficina de aurores del Ministerio de Magia escuchó las palabras y asintió solemnemente, «Entiendo señor Lenser, nos encargaremos de lo siguiente. Las fluctuaciones en el espacio circundante siguen siendo relativamente fuertes, pero son inútiles. La persona que creó la marca del demonio negro en el cielo ya se apareció y desapareció aquí. Sin embargo, ahora ya no es posible. Aunque esas fluctuaciones espaciales siguen siendo fuertes, no hay forma de rastrearlas. Quizás, en tan poco tiempo, la otra parte ya no sabía cuántas veces se había aparecido. Tenía razones para sospechar que, tal vez, Colt había alcanzado a los mortífagos, los alguna vez prósperos seguidores leales del Señor Oscuro, y había obtenido su protección a costa de una parte de sus ganancias. Cero. Pide flores. El propio Colt, la primera vez que vio esta señal, desapareció entre las llamas, y cuando reapareció, ya estaba debajo de un gran árbol. Aunque el tono de Colt era muy gentil, sin demasiados altibajos, no sé por qué Barty Crouch todavía podía escuchar un poco de broma en él. Con un chasquido de los dedos de Colt, se escuchó un crujido, y luego la familia Roberts, que había sido despedida por él antes, reapareció a su lado por completo, flotando a su lado de esa manera. Justo cuando Colt salió de la sombra del gran árbol, vio a un conocido, Harry Potter y Ronald Wesley. De lo contrario, ¿cómo podría vivir una vida estable y estable después de formar una riqueza tan enorme de Nicole May, y ampliar aún más sus ya enormes activos? Alrededor de Colt, el personal del Ministerio de Magia que también vio esta marca elevada hacia el cielo, todos cambiaron sus rostros. Capítulo 225 Despejando la sospecha. Pero antes de que Barty Crouch hablara de las sospechas y cuestionara la presencia de Colt, un grupo de personas apareció de inmediato. Estos eran los mismos funcionarios del Ministerio que se habían reunido previamente con Colt. Colt también conocía a algunos de ellos. Como Arthur Weasley y Remus John Lupin. Escuché que después de renunciar al puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, se transformó en un hombre lobo porque pudo controlar completamente a su propio hombre lobo. Al mismo tiempo, en la noche de luna llena, es posible mantener la cordura absoluta. Por lo tanto, el comandante en jefe de la unidad de captura de hombres lobo dependiente del Departamento de Gestión y Control de Criaturas Mágicas del Ministerio de Magia lo invitó especialmente a trabajar en el Ministerio de Magia como asesor de hombres lobo del Ministerio de Magia. Sin duda, esta es una buena noticia para Lupin, que sin duda es mucho mejor que la primera mitad de la vida de 373 vagando sin apoyo. Por supuesto, aunque su vida es mejor ahora, nunca ha olvidado quien obtuvo todo gracias a él. Por eso, su gratitud hacia Colt nunca ha estado menos en su corazón. Estuve allí antes, porque el tiempo era corto y por el trabajo no era momento para recordar, así que nos saludé. Pero ahora se reencuentran, y parece que Colt todavía está en problemas, y a Lupin no le importa nada más en este momento, y simplemente camina hacia adelante, señor Crouch, Colt no puede ser quien liberó a Dark. Marca. Hombre, todos podemos dar testimonio de esto. Cuando este nuevo personal del Ministerio de Magia escuchó las palabras, todos estuvieron de acuerdo. Esto es originalmente un hecho, pero es solo cuestión de una frase. Si este gran hombre se recuerda a sí mismo por este asunto, naturalmente será un negocio seguro. ¿Eh? Aunque Crouch es rígido y muy serio, no es el tipo de persona que puede hacer lo que quiera en una posición alta. Al escuchar a tantos colegas, está dispuesto a hablar en nombre de Colt para demostrar que él también quiere escuchar lo que piensan estas personas. ¿Por qué? Al escuchar la pregunta de Crouch, todos se sintieron aliviados. Aunque lo que dijeron era verdad, si a Crouch no le importaba Colt, no podrían hacer nada al respecto. Al fin y al cabo, son el líder de una empresa. Y son solo el personal de bajo nivel, es mejor no enfrentarse al jefe. Lupín dijo apresuradamente. De hecho, Colt estaba con nosotros justo cuando apareció la marca tenebrosa. Es solo que estábamos lidiando con la reunión del mago oscuro de esta noche y no podíamos irnos por el momento. Nos apresuramos hasta que se organizó el seguimiento y Colt partió un poco antes que nosotros. Al escuchar esto, el rostro de Crouch obviamente se sintió aliviado, en ese caso, no entendí bien al señor Lenzer, le pido disculpas, por favor perdone mi imprudencia, pero también debe ser claro. Con la gravedad del problema de la marca oscura, nosotros hay que tener cautela. En este sentido, Colt no tenía la intención de perseguir nada, después de todo, este asunto no tuvo ningún efecto en él. Está bien, no puedes ser demasiado cauteloso cuando te enfrentes a Voldemort. Colt pudo escuchar claramente que cuando mencionó el nombre a esa persona, muchas personas presentes se quedaron sin aliento. El dueño que dijo este nombre estaba lleno de miedo. Incluso Crouch no quería tener discusiones cada vez más profundas sobre este asunto, por lo que directamente cambió de tema. Entonces, como la primera persona en llegar al lugar, el señor Lenzer encontró algo. Al escuchar esto, Colt nos molestó tanto, asintió y dijo, sí, efectivamente hay un poquito de descubrimiento, pero es solo un poquito, la otra parte es muy cautelosa, y al momento de soltar el negro marca mágica, se llevará a cabo. Aparición. Ya corría la velocidad más rápida, pero cuando llegué a la escena, solo había una varita que estaba a punto de caer y hubo una ligera fluctuación en el espacio. En ese caso, lo haría. No hay forma de hacer un seguimiento. Esta es la varita que la otra parte liberó para la marca oscura, y puede que no pertenezca a la otra parte. Por cierto, también encontré un Pokémon en la escena en momento, pero parecía haber sido atacado o algo así, y estaba en muy mal estado. No está bien. Cuando Barty Crouch escuchó las palabras, inmediatamente se dio cuenta de algo y rápidamente preguntó, ¿ese elfo todavía está ahí? ¿O ya se fue? Creo que debería estar ahí. No le presté demasiada atención a ese pequeño. Creo que es imposible que la otra parte conozca alguna situación útil. Incluso si lo sabes, definitivamente es imposible decirlo. Por supuesto, Colt no dijo eso. Recordó que este Pokémon era el elfo doméstico del director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional frente a él, y la otra parte aparecería aquí esta vez, y Crouch también le ordenó que trajera a su pequeño maestro. Es una lástima que el juego inicial aquí tenga algunos accidentes, lo que llevó a Barty Crouch J.R. Es decir, este Barty. El hijo de Crouch escapó. Al escuchar a Colt decir esto, Barty Crouch le guiñó un ojo al subordinado que estaba a su lado, quien inmediatamente entendió, tomó la varita, se metió en el bosque y rápidamente salió con el elfo. Al ver por primera vez al elfo, Colt notó una gran fluctuación en la expresión de Crouch. Sin embargo, debido a que todavía estaba muy oscuro en ese momento, la atención de todos estaba principalmente en el elfo, pero no notaron la anormalidad de Crouch. Solo cuando Colt prestó más atención se dio cuenta de esto. Pero no quiso decirlo. La razón por la que prestó más atención fue simplemente para confirmar la identidad de este pequeño elfo en 2, 9. Ahora parece que la trama original no ha cambiado mucho aquí. Pronto se determinó la identidad del elfo, y lo que lo saludó fue lo más cruel para ellos, es decir, la ropa. Después de todo, no todos los elfos tienen ideas de moda como Dobby y quieren ser libres o algo así, que cosa tan ridícula decirles a los elfos. Pero a las personas presentes no les importaba la desesperación de un elfo. Ese momento, Harry, que estaba parado entre la multitud, finalmente encontró la oportunidad de hablar. Eso, señor Crouch. 35. Barty Crouch no estaba de buen humor en ese momento, y cuando escuchó a Harry llamarlo, preguntó en tono brusco. Señor Alfabrero. ¿Hay alguna pregunta? Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon, nos ayudarás a continuar subiendo vídeos. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.